¡Suscríbete! 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 Moralmente dije Ya sabes que esto no es trabajo Es algo que lo hacemos para entretenernos a nosotros y a todos los que nos ven Así es, y esperemos que les guste y que les guste nuestro programa especial Así que por favor, ¡comenzamos! ¡Suscríbete! Porque vamos a tener una serie de invitados que nos han acompañado en el transcurso de este año Que nos han dado su apoyo, su trabajo, su talento, su información Y todo lo que de ellos podemos recibir Y está con nosotros Atala Solorio, que es la directora de LIMICAR ¡Ay, oigan, qué bonita recepción! ¡Qué gusto recibirte! ¿Cómo estás? ¡Ay, no! Pues muy contenta Mari, Marco, felicidades por este primer año de muchos, muchos años Porque como yo te decía, ya es un proyecto que la gente ya los miércoles ya no visualizan Sin su noche con Marisela, ¿verdad? Entonces muy contenta de estar aquí con ustedes De que me abras también este espacio Porque generalmente, bueno, pues el tema de la cultura Pues muchas veces no hay tantos foros para llegar y para difundir lo que hacemos Y ustedes siempre han sido súper abiertos en este tema Siempre están presentando toda la programación artística Y además vamos Ya aparte van, claro, los he visto en muchos Recientemente nos ha tocado uno tras otro, tras otro Ahorita ya viene el festival de jazz ¿Cuándo empieza? El 17 de noviembre Fíjate que esa es otra cosa de las que mi vida han cambiado Porque de pronto pues yo compartía, ¿no? Que si el LIMICAR va a hacer esto Que si el LIMICAR va a hacer lo otro Y acá es, el LIMICAR va a tener esta actividad, esta actividad Y agenda en mano a tal lado O sea, de, a ver, el ballet de la India va a venir tal día Apúntenlo El ballet folclórico y ahí vamos, ¿no? Entonces es una manera de vivir diferente la cultura La verdad es que padrísimo Se han organizado unos eventos extraordinarios No, qué bueno, qué bueno Y así como tú y a través de este espacio Que podamos llegar también a tanta gente que se ha vuelto tan bien Y que ya lo hace como marco en su calendario Ya nota cuál es la próxima actividad cultural y artística Y van y asisten Y me dicen, te escuché con Marisela Lo vi con Marisela Y eso pues está padrísimo También es mutuo Es un agradecimiento Y mítate que estábamos en el asunto de quién va a estar, ¿no? En nuestro programa de aniversario La verdad es que quisiéramos que vinieran todos los que estuvieron con nosotros Pero pues es poquito el espacio Y entonces marco yo, ¿quién le dice a tal a tu o yo? Es que ya nos da pena de estarte trayendo cada rato Y te digo, qué pena con la tal a tu o yo Ya le corre acá Y todo el día que venga Y entonces me dice, es que me da pena Porque cada ratito le decimos que venga Y le digo, bueno, ahora yo le digo Entonces ya por eso ahora me tocó decirte a mí, pero Al contrario, de verdad Yo de corazón, Marisela Les agradezco muchísimo esta apertura Les agradezco ¿Sabes qué? Que siempre cuando vengo a tu programa La paso tan bien Platicamos tan a gusto Que creo que eso también se ha traducido En que la gente Pues así está Más eventos, ¿no? Dice, bueno, pues es parte ¿No? Se vuelven parte de la vida Y esa apertura Pues se agradece Se agradece Y me siento como en casa Y por eso los felicito Y espero que sea el primer año De muchos, muchos años más Ay, ojalá Que importante dar a conocer Todos los eventos Que han pasado por Irapuato Y sobre todo De esta manera Que tú lo haces Tan sencilla Tan accesible Que la gente lo escucha Y lo primero que es Es, como decimos Agendar para estar ahí Porque son eventos de calidad Realizados Con una efectividad Que hasta te da gusto asistir Porque hay donde sentarte Porque están las medidas de seguridad Porque hay un escenario Impresionante Y no es cualquier cosa O sea, si es que Desde esta trinchera Te agradecemos Todo lo que nos vienes a traer ¿Y qué más va a venir? Cuéntame No, les cuento No, estoy en el impacto Porque viene Max Resey Este próximo viernes 5 de noviembre O sea, ya ha pasado mañana ¿Quién es Max Resey? Pues son de los músicos Yo creo que de los músicos Más importantes De la escena mexicana actual Estamos hablando de un Chetes Que es músico así Súper conocido De bandas rockeras Estamos hablando Del Instituto Mexicano del Sonido Que es Camilo Lara Que bueno, pues está De hecho El país lo ha catalogado Como una de las 50 personas Más influyentes De América Latina Viene Ceci Bastida Vienen muchísimos músicos A hacer un tributo A Morrissey Y a la banda de Smith Que es increíble Pero ¿sabéis cuál ha sido La partícula? Ellos se juntaron Porque unos están en Los Ángeles Otros en Monterrey Ahorita vinieron a cerrar El Cervantino Y van a estar solamente En Cervantino Y en Irapuato Está padrísimo El 5 de noviembre Y ahorita para todos Para todos Para todos los estudiantes 50% de descuento Para que no fallen De verdad Es una oportunidad De ver músicos De primer nivel Y aparte en un escenario Que ustedes ya han estado En el Teatro de la Ciudad Músicos que tocan ahí Dicen que maravillosa acústica O sea es un espacio ideal Hasta como para hacer onplugs Entonces pues ojalá Que la gente se anime Que la gente vaya Que la gente les aplauda Porque son músicos Que están Bueno Camilo Lara Estuvo dentro de Coco De la película Coco De toda la sonorización De la película Coco Ha tocado con músicos Con Beck Con bandas importantísimas Con Nora Jones Entonces estamos hablando De top top músicos Mexicanos Que se sumaron Para hacer este tributo Que es un tributo Que ya a nivel mundial Fíjate O sea es un manager Yo hice todo el deal Con un manager Que está en Inglaterra O sea Ya se mueven En todo el mundo Haciendo este homenaje En particular a Morrissey Que ha gustado muchísimo Y que se llama Mextrissey Justamente que es la Tropicalización Del Morrissey Así que este viernes A las 8 de la noche Los esperamos En el Teatro de la Ciudad Y luego el festival de jazz Que empieza el 14 de noviembre Que ya está catalogado Entre los más importantes De qué? Del país Exacto Es que Es que sabes que Marí Es súper difícil Que un festival Con un género Que no es tan popular Porque no estamos hablando De un género Que sea tan cercano A nosotros los mexicanos No es como hacer El festival del mariachi Que todos consumimos De esta música Y el de Irapuato Que en este año En particular Son 20 años Cumplimos 20 años Y va a regresar A su escenario original A la Plaza Miguel Hidalgo A la Plaza Miguel Hidalgo Exacto Entonces vamos a hacer Ahí unos conciertos En la Plaza Miguel Hidalgo ¿Quién viene? Ya sabemos Ya sabemos La semana que entra Les vamos a pasar A todos Bueno vamos a hacer Una rueda de prensa Por supuesto Para que todos Los medios lo sepan Pero también vamos a empezar A subir fotos A subir videos Y por supuesto A develar Quién va a ser El elenco Lo padre va a ser Que pues van a estar Casi dos bandas Por día Entonces Estás a poder ir Al Centro Histórico A la Plaza Miguel Hidalgo Desde las 6 de la tarde Y tener dos bandas A taradineros De los estacionamientos Que cierren más tarde Esa es una angustia De verdad Es así como de Mira nos hemos perdido Películas Nos hemos perdido Cierra de conciertos Porque cierran En el estacionamiento No me digas Que buen punto Porque Y es el que nos quedamos En el que cierran Más tarde Que es el estacionamiento Subterráneo Que cierran a las 11 Sí claro Pero los otros La verdad que el otro día Que fue lo del evento De la Universidad de Guanajuato Del ballet Ah sí Del ballet El señor del estacionamiento Enfrente te preguntaba ¿Viene al evento? Porque lo primero que le preguntas Esa queda cierra Y dice Viene al evento Sí Ah no se preocupe Le espero Una amabilidad Que por favor Señores de los estacionamientos Es lana O sea es dinero Entre más estar de uno Más Más chance hay de ganar Y además con la seguridad De que sales Y caminas por Ese tan bonito centro histórico Que teníamos Entonces ya no lo puedes disfrutar De noche Porque córrele Que se te vea el coche Además te voy a decir algo Esas son ganas de chambear Miren Era el señor Me parece que era como El dueño del estacionamiento Porque usualmente voy A ese estacionamiento Y nunca está Como que ha de haber dicho Bueno El trabajador sale a las 8 O 9 Y yo aquí me quedo Pues sí nada De verdad No pueden hacer ahí un acuerdo Con los estacionamientos Pues mira Se les dice Pero como realmente Pues es su negocio Es decisión De cada uno Yo les recomiendo Que cuando vayan al teatro Justamente estacionate En el que está al lado Voy a decir No importa El del remate Sí Ese siempre cierra A las 11 O Cuando se acabe el evento Ah muy bien A ese Y también junto a los furber También Ese siempre Invariablemente Hasta que Yo me quedo ahí siempre Entonces hasta que yo me vaya Que soy la última Mira está El que está al lado De los furber aquí Grandote Y luego está Los furber Y luego hay otro Que está al lado Del centro de gobierno Y luego hay una tienda Como de regalos De como de zapatos O así Y el que me tocó a mí Que hasta que usted se vaya Era el último Sí Entonces Yo creo que hay manera Señores de los estacionamientos Porque ahí viene El festival de jazz Y ojalá que puedas Volver a Tala Para platicarnos Del festival de jazz Seguramente aquí voy a estar Invitando a todo Tu auditorio Y por supuesto A ustedes Me va a encantar Verlos Desde el 17 Vamos a hacer Una presentación especial En el Parque Irecua Con cenita y todo El 17 de noviembre Y ya empezamos 18, 19, 20 y 21 En el Centro Histórico Padrísimo Ya me vi Ya te vi A Tala Muchísimas gracias Por venir a este programa De aniversario Y nos vemos pronto Para hablar del festival de jazz Al contrario Mari Muchas felicidades Muchas felicidades Marco Y a todo el auditorio Sigan con los miércoles A las 8 de la noche Con Marisela Aquí queda miércoles Muchas gracias a Tala Fue a Tala Solorio Directora del INCAN Y este fin de semana Porque este programa También nos ha llevado A muchos municipios del estado E incluso fuera de nuestro país A hacer cápsulas Y todo esto Pero este fin de semana Tocó Ir a Cortazar Donde hubo un evento Padrísimo Para reactivar La economía local Y esto fue lo que nos encontramos Hola como están Soy Marisela Luna Y nos venimos este fin de semana Al municipio de Cortazar Un pueblo con alma Porque este 30 y 31 de octubre Están estrenando Un evento padrísimo Expo Kiosco Cortazar 2021 Con el fin de incentivar El comercio local Sumamente golpeado Después de este periodo De pandemia Y aquí Hay productos cortazarenses Elaborados 100% Por manos De artesanos De este municipio Por ejemplo Esta diadema Que traigo puesta Pues está hecha Por manos de Cortazar Así que los invitamos A este recorrido Por Expo Kiosco Cortazar 2021 Tres Fuerte aplauso Para todos ustedes Y este es el momento Que inauguraron Este es el tiempo Por pasamente Me voy a meter Me voy a meter aquí En medio De Marlene De Anda La presidenta De DIF Y de Hugo Arias Quien es regidor En el ayuntamiento De Cortazar Marlene ¿Cómo estás? Hola Mari Muy bien Muy contenta De estar Bueno Dando la vuelta Y ya esperando Nuestro raspado Por menos tu pulsera Porque ahorita Esta es mi pulsera Que ya la había comprado Hace tiempo En una Igual En una Expo Que estuvo aquí De Cortazar Y pues que mejor Demostrar el talento Cortazarense Sí, está maravillosa Me encantó En cuanto la vi Además Marlene Todo 100% Cortazar También El que tiene Su cubrebocas Su cubrebocas ¿Qué fue una manera De impulsar a la gente Que le ha pasado Pues medio mal En el extrema De las ventas Así es Hay que empezar A impulsar Bueno Hay que seguir impulsándolos Y también Consumirlo local No hay mejor Que nuestra economía Este generándose Dentro de nuestro país Y bueno También el arte Y el talento Presumirlo Sacarlo También está aquí Hugo Arias Que es regidor En el ayuntamiento De Cortazar ¿Qué te estás comiendo? Un raspado de fresa ¿Está bueno? Apenas lo voy a probar Oye Pruébalo A ver Pruébalo Delante de toda la gente De Guanajuato Informa Un medio El que tú quieres mucho Y conoces muy bien Está bien bueno Está bien bueno Y está hecho a mano Obvio Oye No le compró El saborizante Ni nada ¿Cuál es el compromiso Del ayuntamiento De Cortazar Con los comerciantes Es apoyarlos Es abrirles espacios Donde ellos puedan estar Generando economía Porque también fue un sector Muy golpeado Durante la pandemia Entonces ahorita Es abrir este tipo de espacios Para el esparcimiento De las personas Que vengan y consuman Y ellos pues tengan Su ganancia Y que puedan enseñarle Al mundo Todo esto maravilloso Que hacen Mira yo traigo Un video de más Me compré una medalla Que ya no me la he colgado Pero está padre Las manos Cortazar Esas son las mejores Gracias Hugo Bueno vamos a seguir Recorriendo Expo Kiosco Cortazar 2021 Ariel Corona Expo Kiosco Este evento Que es para fomentar La economía local Si es un evento Que nace de una inquietud Ciudadana Hay muchas mujeres Sobre todo Principalmente mujeres También hay algunos hombres Pero principalmente Mujeres Que hacen alguna labor Alguna actividad Que tienen mucho talento Que son Muy creativas Y que con sus manos Y con sus habilidades Hacen productos muy padres Pero que tal vez No ha habido O no había habido El impulso Para darles un espacio Y que pudieran promocionarse Ahorita platico Con algunas emprendedoras Que nos conocemos Con muchas Les digo Cometemos el error De decir es que El pueblo es chico Y todavía nos conocemos Y no es cierto Hay veces Que no sabes El talento que hay aquí En tu municipio Y es un espacio Para que la familia Se divierta Hasta el aire libre Estamos cuidando las medidas Y sobre todo Bueno pues que se puedan Dar a conocer Que tengan muchas ventas El día de hoy Pero la gente Que la jorge No tenga necesidad O la inquietud De comprar algo Que ya sepa que existe Y que lo vende Gente de cortaza Y era Decías durante la presentación Del evento Que es una manera De fomentar la economía Dado que es el segundo año Consecutivo Que no hay feria Y ellos aprovechaban Mucho ese espacio Si mira Te platico Después de la feria Pero esa es la idea Que la gente Pueda tener espacio Hay mucha queja O siempre hubo mucha queja De las administraciones De que no se le tomaba En cuenta A la gente De cortazar Y uno de los dos requisitos Es ser cortazarense Y fabricar los productos Aquí no vas a encontrar Nada que se revenda Que compren No es mayorista Que importen Todo es Cosas que hace la gente Inclusive Puedes ver Ya inclusive Muchas microempresas Pequeñitas tal vez Que son familiares Pero que queremos Que crezcan Y que sigan Teniendo un ingreso Esas familias Y pensar ¿Por qué no? En que sigan dando Más trabajo Gente Que cuando crezcan Bueno todo eso Fuimos a hacer a cortazar Y todo eso Nos compramos en cortazar Y eso que no probamos Los dulces Pero eso Lo estamos preparando Para que sea parte De otra historia Saludos a todos Nuestros amigos Que nos ven En mi bonito cortazar Y bueno Seguimos en este programa De aniversario Y cuando platicábamos De a quién vamos a invitar Y a quién vamos a invitar Yo le decía A Marco Víctor Zanella Tiene que estar ahí Así que Víctor Zanella Diputado Gracias por estar aquí Víctor Y porque así Le hablé fin de semana Justo estábamos En cortazar Comiendo No sé qué Y le voy a hablar Víctor Me contestaste Me dijiste a la primera Que sí Cosa que te agradezco Víctor Muchas gracias No hombre Marisela Marco A todos los amigos Estoy muy contento Un año Pasa muy rápido Y qué mejor Que estar celebrándolo En esta noche Tan especial Ya se me andan antojando Esas gorditas De cortazar Habrá que ir a saludar Al buen Ariel Al Chucho Oviedo Por allá Que mira Cada vez que voy Ariel dice ¿Quieres gorditas? Y yo No porque Estoy a dieta Entonces la próxima Ariel Sí vamos a quedar gorditos Y voy a ir con Víctor Ok Yo creo que Hacemos un tour gastronómico Y ahí saludamos Al buen Ariel Y que vaya Jesús Oviedo Que es de allá Sí, claro Tu compañero Excompañero Claro, claro Ahora es el secretario De desarrollo social Pero pues Pues contento Mari Pues que Pues Pasa el tiempo Y que en un medio de comunicación Te tocó En un momento duro De pandemia Y que bueno Pues aquí está Este gran programa De Marisela Hombre Víctor Muchas gracias Y fíjate que yo le quiero compartir A toda la gente Que hoy nos ve Que Víctor Es diputado Es diputado del Congreso Del Estado Es de la fracción Del Partido de Acción Nacional Y es el segundo periodo Que está consecutivamente Pero ya antes Ha sido regidor Ha sido funcionario Y hoy El programa En la noche Chico Marisela Luna Cumple un año Pero Guanajuato Informa El próximo 12 de noviembre Cumple nueve Y se dice bien rápido Y se dice bien fácil Pero es una serie De años De experiencias De caídas De subidas De bajadas Y en muchas Has estado acompañándome Porque hemos platicado En corto Porque hemos platicado Alto Porque hemos platicado Quedito Te ha tocado verme Creo yo Desmoralizada Te ha tocado verme Contenta Te ha tocado verme Trabajando Te ha tocado Creo que en muchas De estas facetas Que vive uno A lo largo de nueve años De uno Y Víctor Vamos a hacer una entrevista Para Guanajuato Informa Vamos a hacerla Desde las gorditas Y ahí vamos A las gorditas De Doña Lupe Víctor ahora es en el estudio Ahí vamos al estudio Víctor no hay gasolina Vamos al Techo de tu oficina Para demostrar Que no hay gasolina Y ahí vamos con Víctor Al techo de tu oficina La verdad es que ha sido Padrísimo Poder estar En contacto Víctor Porque también hemos vivido Varias Y a todas Siempre dices que sí Y eso es padrísimo Marisela Yo siempre con la apertura Porque Digo siempre En todas estas facetas Que te mencionaste Pero siempre con el profesionalismo La integridad De una reportera De una periodista De primera Con un gran equipo De trabajo Y que pues me da mucho orgullo Participar Y que siempre también tú tienes La disponibilidad Las puertas De poder recibirnos De poder Pues dialogar Hasta a veces Consejos de la vida personal Este Del día a día Como servidor público Y que Eso es muy bonito Porque Yo digo El ciclo de la vida Va cambiando Va evolucionando Y que lo que más trasciende Es el valor De las personas El que sigamos aquí Como dice la canción En la misma ciudad Y con la misma gente Contentos Con esa alegría De podernos Volver a ver Claro Porque Tú no toda la vida Vas a ser servidor público Los cargos se acaban Y entonces Lo más importante Es lo que vas Sumando a lo largo De la trayectoria Los amigos Que vas consiguiendo La gente a la que vas ayudando Creo que eso finalmente Es lo que cuando se acabe El cargo Es lo que vas a tener Sí A mí algo que siempre me marcó Que mi papá En paz descanse Me lo decía Mira hijo El cargo público Te puede durar Un día Dos años Diez años Pero la vergüenza Puede durar toda la vida Claro Y lo más importante De esto Es que en el camino Las acciones trascendentes Que vas dejando La huella Que vas construyendo Y el cómo vas Haciendo relaciones Que te permiten Pues mejorar Mejorar tu entorno Mejorar tu ciudad Y sobre todo Construir relaciones humanas Nunca perder eso Que al final Somos seres De carne y hueso Que tenemos Sentimientos Emociones Y que lo que importa Pues es Ese cariño Ese aprecio Ese estima Que se tiene Y que con el año Y con el tiempo Pues va trascendiendo Se va reafirmando Y creo que eso Pues te da Esa plenitud Esa tranquilidad Oye Y fíjate Que también Bueno Dentro de todo Pues Ya te vimos De novio No Hasta el otro día Creo que te checa Yo pensé que estabas Echando reja virtual Porque No viste sus historias Que echa reja a distancia Que no te da tiempo ¿Qué? Pues sí Hay que Hay que buscar Hay que Ahora sí Hay que buscar Las formas De poder Tener La verdad que El trabajo De mi novia Mi trabajo Pues son pesados Pero bueno Para el amor Siempre hay un espacio Y bueno Pues a veces La reja Tiene que ser Virtual Y que Siempre hay que Encontrar el espacio Hoy la vi En el evento Del poder judicial El poder judicial Muy trabajadora Bueno Cuando se encuentran En esos eventos Si se saludan Como novios O se saludan Así como Porque ella tiene Que estar así Como muy institucional Este Trabaja en la Secretaría De Infraestructura Y tú pues Estás en tu plan De diputado ¿No? Si se saludan ¿O no? No pues claro ¿Cómo está licenciana? Y ella Buenas tardes Diputado ¿Cómo es? Usted también Guapo diputado No bueno mira Cuando es trabajo Pues cada quien Estamos en nuestra Parte laboral Y bueno pues ya Los fines de semana Cuando hay oportunidad Pues trabajamos A veces Nos vamos al cine Y bueno Pues lo importante Es estar Compartirlo Y yo creo que Lo más bonito De la vida Es un El milagro De la vida Que tenemos De poder Decir Hoy amanecí Y pude Respirar Hoy amanecí Y están Seres que amo Hoy amanecí Y es una nueva oportunidad Para seguir avanzando En los sueños En las ideas En las metas Yo creo que es lo más bonito De no No perder El sol Prendernos Y no dejar De tener esos rasgos Como Como que nos hacen Tener los pies En la tierra ¿No? ¿Alguna vez Se te han subido Los humos Víctor? Fíjate que Yo creo que En algún momento Dices Ay, ya estás Volando de más A ver Algo que Y que sabes Que creo que El tiempo Y un poquito Tengo 31 años Pero si dirían Los años Te van dando Cierta Experiencia A entender Que hay que estar Con los pies Bien puestos En la tierra Sí Con la mirada En las estrellas Entendiendo Que Todos tenemos Un mismo Piso Y que El cargo Público Es para Servir Y que No es para Subirse en un Tabique Mariarse Porque me ha tocado Ver mucha gente Caer Y que yo creo Que lo importante De esto Es Es seguir Siendo el mismo Yo a veces Veo en algunos Políticos Unas actitudes Camaleónicas Que en campaña Son bien buena gente Bailadores Cantadores Simpáticos Y ya Pasó Y después De la elección Los que Siguieron ahí Pues a veces Algunos Dicen Ay caramba Y donde quedó Esa simpatía Esa amabilidad Yo creo que hay que Seguir siendo La misma persona No hay que tener Máscaras Hay que ser Una sola pieza Y que Eso te pueda llevar A ser La misma persona En tu trabajo En tus amigos En tu casa Y que al final Salgas a Caminar por la ciudad Y que sientas Con frente en alto De decir Pues me siento Orgulloso No, no Tengo que andar ahí Ocultándome O algo Y en esos momentos Donde Porque yo creo Que a todos nos pasa En algún momento En la vida Que dices Ay, como dices Ya estoy volando Muy alto En esos momentos Que te ha pasado ¿A quién escuchas? ¿Quién te dice Víctor Bájale dos rayitas Saltavique Por agua? ¿Alguien te lo dice? Fíjate que ¿Escuchas a alguien? Yo creo que Cuando uno escucha Y esta frase Es de Juan Carlos Romero Dice que Cuando uno escucha Solo corre un riesgo El de poder aprender El de poder entender Y el de poder mejorar Y es verdad Uno no es dueño De la verdad absoluta Y sería muy tonto Uno pensar Que uno es dueño Exclusivo De la verdad No Es más El conocimiento En la historia De la humanidad Ha ido evolucionando Se pensaba antes Que la tierra Que era cuadrada Que después Que la tierra Era el centro Del universo Y ese conocimiento Ha evolucionado Entonces Como seres humanos Tenemos que tener La apertura Y más como políticos Como servidores públicos Pues entender Que la gente Quiere servidores públicos Que sirvamos Funcionarios Que funcionemos Y que demos los resultados Y que para mí La clave de esto Es escuchar Escuchar Habrá comentarios Que no me podrán gustar Que a veces Te Llenará El buche De piedritas Te sacará Casi canas verdes Pero uno Tiene que tener Una mayor tolerancia Para también entender La frustración Que puede haber ahí El enojo Que puede haber ahí Y que uno Como funcionario Servidor público O en mi caso Hoy como diputado ¿Cómo podemos hacer Para solucionar? ¿Cómo podemos buscar Transformar un problema En una solución? Pero se te llega Acomodar el hígado Cuando ves tanta cosa Luego en las redes sociales O sea Llegas a acostumbrarte Cuando alguien Te dice de cosas En un tweet O en un estado De facebook Fíjate que Lo que A veces molesta Es Cuando Por ejemplo Y eso es bien común Todos los políticos Son Corruptos Es que Todos los del PAN O todos los del PRI O todos los demás No hay Negros Y blancos Hay una Gran variedad De grises Y yo les digo A ver Pues sí ¿En qué he hecho? No, pues la verdad Que usted no Ah, pues Entonces No todos somos Así Es que hay gente Que nada más De un político En una entrevista Y les empiezan a escribir Ratero 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 Y a mí lo que me da Mucha satisfacción Mari Es que Cada vez es menos Porque también yo creo Que hay una conciencia En la ciudadanía Distingo Entre los bots O O la gente Que trae Alguna línea política De estar Atacando Bueno, pues dices Lo respeto Que hagan su chamba Las granjas de bots Pero El ciudadano Real El de pie Razona Piensa Sabe Quién es quién A mí me da mucho orgullo Poder ir a mi distrito Encontrarme con la gente Ahorita que vengo De ponerme La vacuna Y encontré Me encontré A mucha gente Ahí en la fila Donde pues Es bonito Pues platicar En lo que La verdad que tampoco Hubo mucha fila Porque estaba muy ágil La verdad que Reconocer a la jurisdicción La agilidad Que tienen Del servicio Pero pues es agradable Ir a ciertos lugares Y encontrarte a la gente Platicar Entender Y después ver Que has hecho algo Para mejorar Su colonia Su comunidad ¿No? Oye Y antes de irnos ¿No te ha pegado Hasta ahorita La segunda dosis? Digo ¿Te la pusiste hace qué? ¿Dos horas? Pues llegué De la chamba De Guanajuato Llegué a mi casa A su casa Fui por mi comprobante De la primera dosis Y pues me fui Derechito Entonces Hasta ahorita 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 Vamos muy bien ¿Y la primera ¿No te pegó? Híjole que sí ¿A poco sí? Me pegó Me pegó casi Veinticuatro horas Después de que me la puse Este De esas noches Que yo le digo De perro bailarín No sé cómo Nunca he visto un perro bailarín Pero a veces así dicen Yo sé eso Yo sé eso De que Estás Pues a ver Que ya Al otro día Me tomé el paracetamol Quinientos miligramos Si no me equivoco Es la indicación Que dan Este Ya Al otro día A las seis de la mañana Andábamos ya Giritos Listos Como si nada Entonces Pues esperemos Que esta segunda dosis Este Nos vaya muy bien Y pues mira Afortunadamente Ya La traemos puesta Ya Traemos ahora sí Nuestro segundo cuadro De vacuna completa Y bueno pues Imagínate Que bendecidos somos Exactamente Exactamente Que con todo el trabajo Que costó que llegaron Las vacunas Porque ya estaban En la rayita Y que ya pasaban Las dos semanas Si Ya llegaron Te has parado varias veces En la tribuna del congreso A decirle al presidente Pues no una Sino muchas cosas Entre ellas Bueno Urgir los esquemas De vacunación Para el estado Ya finalmente te tocó Ya Te formaste como todos Si Y esperemos que mañana Estés bien Porque mañana Mañana hay sesión Del congreso Entonces esperemos Primeramente Dios Vamos a estar bien Porque hay temas Importantes Que vamos a seguir Trabajando En el congreso Del estado Vamos a Empezar ya En un periodo Importantísimo Pues más Y no empezar Ya estamos En el periodo fiscal Del congreso Vienen las leyes De ingreso De los municipios Viene el presupuesto Estatal Y que bueno Pues vamos a estar Buscando Como generar Bien común Y sobre todo Alzando la voz Por la gente Que es la que me puso Y me llevó Al congreso Del estado Vamos a probar Todo aquello Que sea bueno Para la gente Pero aquello Que veamos Que no Es positivo Pues también Nos vamos a oponer Porque A mi Como representante Popular Pues es mi función Representar los intereses De mi distrito De mi ciudad De mi estado Y vamos a estar Trabajando Como Dios manda En el congreso Guanajuato Víctor pues te agradecemos Mucho que hayas acompañado Que nos hayas acompañado En este En este programa De aniversario Gracias por venir Gracias por aceptar Y bueno Gracias por tu acompañamiento Siempre Honrado por este Privilegio Para mi es un privilegio De poder ser De Porque seguramente Hay muchos Invitados Pero ser uno Me siento parte De este proyecto Y pues que bueno Que sea el primero De muchos años Porque es un programa Interesante Hasta divertido Y que todos aprendemos Y felicidades A Marco A todo A todo Todo el equipo De la Casa de Guanajuato Informa Muchísimas gracias Víctor Y bueno Pues aquí nos vemos pronto Espero otra vez Claro que sí Dios me los bendiga Gracias Gracias Víctor Víctor Sánchez Diputado Al Congreso Vamos a una pausa Marco Mesa Vamos a una pausa Y volvemos Soy la doctora Rosalía Neuróloga Y experta En trastornos Del movimiento Y el día de hoy Estamos de fiesta Muchas felicidades Por este año cumplido Que sigan Muchísimos más Y Muchos éxitos Para todos Un saludo Gracias Gracias Y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En ese estoy. Y próspera vida. Y próspera vida. Y ahora digo pues es que para tener una larga vida necesitas tener un equipo, un cuerpo que te respalde. Y en este caso es el cerebro. Para mí digo ¿para qué necesitas una larga vida si no te vas a acordar para qué es? Claro. O no te vas a acordar de las personas que amas. Claro. Entonces este sistema a mí se me hizo fascinante, me encantó desde el día que me invitaron a ser su embajadora de la fundación y pues en eso estoy. Pero déjame darles la primicia aquí a Marco y a Marisela estoy bien feliz porque dos escritores de Irapuato nos vamos a presentar en la Feria Internacional en la FIL de Guadalajara. No, que te dije hoy Marco Mesa. No, hoy le dije muero por ir a la FIL y creo que va a ser el día que tú vayas. Pues están invitadísimos ahí a nuestro stand, va a estar José Manuel Guerrero Padilla, que él también escribió un libro y el tema que él toca es muy afín a mi tema, entonces está bien padre esa colaboración que vamos a hacer los dos, de estar ahí en la FIL y pues así nos aventamos, ¿no? En esta vida tienes que aventarte por lo que quieres, entonces estábamos pensando de aquí a que nos invitan pues va a estar medio complicado, entonces hay que hacer que las cosas sucedan. Y bueno, Pepe fue el que mayormente se movió y me dice, oye, ¿qué te parece? ¿Participamos? Y yo, sí, claro que sí, vamos, entonces vamos a estar del 27 de noviembre al 3 de diciembre. ¿Todos esos días? Todos esos días vamos a estar ahí, vamos a poner nuestro stand, la venta de los libros, firma de autógrafos, entonces vamos a estar conviviendo ahí con las personas que pues asistan a la FIL. Y nada más no sea el stand de los libros de los dos. Sí, nada más el stand de los libros de los dos, de dos escritores 100% freseros de Guanajuato, entonces ahí estamos viendo qué nombre le vamos a poner y pues sí, nos aventamos a hacerlo. Es un sueño para todo escritor, ¿no? Sí, claro, por supuesto. O sea, Fer Internacional del Libro de Guadalajara es un monstruo. Sí, Pepe me estaba comentando, bueno, porque se llama José Manuel, pero pues le decimos Pepe Cariño, Pepe me estaba diciendo que en otras ediciones entraban hasta 130 mil personas, yo dije, guau, y ahorita después de la pandemia, que el año pasado no se llevó a cabo, este año se tiene planeado que le den acceso a 30 mil personas por día. Es un mundo de gente, sí, sí, entonces vamos a tener nuestro stand en el área pues donde ya están como internacionales, entonces nos tocó una súper buena ubicación. Ubicación, sí, y vamos a estar ahí con nuestros libros y va a estar padre. ¿Y cómo te sientes respecto a eso? No, pues imagínate, o sea, es como alcanzar uno de mis mayores anhelos. Yo fui a esa feria, pero hace yo creo que ya casi 20 años y me quedó así el súper buen sabor de boca, ¿no? Y entonces ahora estar con mi libro, estar ahí compartiendo con Pepe Guerrero un tema que a los dos nos apasiona, que es el de… Sí hablamos del divorcio porque obviamente es la experiencia de los dos, pero manejarlo desde esta lección me sirvió para aprender esto, lo utilizo para compartir, no es algo que yo recomiende, los dos creo que somos 100% pro familia. Y pues bueno, es la historia que nos tocó y los dos nos atrevimos a contarla pues para que pueda de alguna manera contribuir a la vida o al proceso de las personas que viven situaciones similares. ¿Cómo se da la unión con Pepe? Fíjate que a Pepe yo lo conozco, ya tengo como 20 años de conocerlo y se dio porque nuestros hijos, José Manuel su hijo y Diego mi hijo, fueron compañeros desde el kinder. Entonces fueron compañeros, kinder, primaria y secundaria y ya la prepa mi hijo se fue a otra escuela y su hijo se quedó ahí donde habían estado estudiando. Entonces nos conocemos pues ahora sí que de… De la vida. De la vida, ajá, de la vida y nos hicimos muy buenos amigos, estuvo casado con Ruth Citar, una mujer extraordinaria, la quiero muchísimo. La que yo quiero mucho también, yo estuve con ella kinder, primaria y secundaria. Ay, fíjate, casual, con madre de Atala que se acaba de ir, o muy amiga de Atala, por cierto. Sí, sí, sí. Ruth, un beso. Sí, un beso a mi querida amiga Ruth. Entonces, pues la vida nos llevó a tener mucha convivencia por los niños y ya pues posteriormente, ahora Pepe y yo, volvemos a coincidir con estos proyectos y con esta participación en la Feria Internacional de Guadalajara, que estamos, bueno, te digo, súper contentos. Entonces es un proyecto que no tenía contemplado, pero que surge, sale y decimos, sí, va. ¿Por qué no? Uy, qué padre. Como yo toda en toda la vida siempre digo, sí, 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 sí. Pero es que es eso que dices, a ver, hay que hacer que las cosas sucedan y creo que siempre que vienes terminamos platicando de lo mismo. Sí. Pero es eso, o sea, darle la instrucción a la vida, a tu vida, a tu cerebro, a tu alma, a tu corazón, a tu cabeza, que vaya creando lo que tú quieres, ¿no? Qué padre que hace 20 años fuiste a la FIL y ahora regresas con tu libro en un stand, con una ubicación privilegiada y de la mano de alguien que también colabora en un proyecto parecido y dice, vamos los dos, ¿no? Sí, así tal cual, amiga, tal cual lo expresas, así lo siento, no es como irle dando instrucciones claras y precisas a la vida, a tu pensamiento, si sucede maravilloso, si no sucede, bueno, pues se sigue haciendo como esa estructura mental para que te sucedan cosas padres, claro. Pati, ¿cuándo te volveremos a tener en el tema literario? ¿Cuándo vendrá un nuevo libro? ¿Ya lo estás planeando? ¿Ya lo estás escribiendo? ¿Ya estás pensando de qué vas a decir? Sí, ya mi libro ya está ahí, ya el que seguiría, ¿no? Mi segundo hijo literario ya está y tengo la idea de hacer como una novela que también ya tengo hasta el nombre, pero después se las platico, entonces ese sí yo creo que va a llevar más tiempo y para sacarlo yo creo que me voy a esperar un ratito más. Creo que mis hijos, Diego y Anahel, se llevan siete años de diferencia, entonces yo a Diego lo disfruté muchísimo, o sea, le dediqué tiempo, esfuerzo, dinero, cuidados, juegos, todo, y ya cuando empecé a sentir esa necesidad de tener otro hijo, que yo veía bebés y así, ay, qué bello, y los cargaba y compraba cositas, ahí fue cuando dije, ya, creo que necesito ponerme pilas para tener otro bebé. Entonces, con el libro sucede lo mismo, creo que a este calladita jamás te ves más bonita, le quiero dar todo ese tiempo, pues ese cuidado. Cuidado, sí, disfrutarlo, sí, porque yo respeto mucho a los escritores que van uno tras otro, tras otro, pero creo que no le das como ese espacio, ese tiempo que te lleva, porque de verdad es dedicarle muchos meses de tu vida, un tiempo de calidad para que puedas surgir algo, entonces, en mi caso ya tengo el libro escrito, ya está, ya nada más es como volverlo a pulir, que entra edición para todo lo que es el estilo, el, el, pues sí, todo lo que tiene que ver para la corrección de estilo, así es. Entonces, ya cuando tenga como esa inquietud, necesidad y el tiempo, dinero, sobre todo, porque de verdad que escribir un libro es muy caro, entonces ya. ¿Tú lo pagas? O sea, tú, o tienes una editorial que te lo imprime. No, pues es que yo, yo soy de las que digo, a ver, necesito que suceda, entonces, ¿cómo lo puedo conseguir? Entonces, escribir Calladita Jamás Te Ves Más Bonita, me tocó ser yo la autora independiente. Sí contraté una editorial, una, una editora, perdón, que me ayudó con todo el tema, este, que me fue coachando, pero al final el libro salió como autora independiente, entonces. Entonces, oye, y platícame una cosa, yo, yo siempre he tenido la, la, la curiosidad, ¿qué se ocupa para escribir? O sea, ¿cómo escribe Pati Citro? ¿Qué necesitas? No sé, aislarte, retirarte 15 días, ¿qué ocupas para escribir? ¿Estar tú sola? Hay gente que se va a la playa, hay otras personas que se van a la montaña, otros dicen, no, no importa, ahorita me fluyó la idea y ahorita estoy escribiendo y avanza un capítulo, ¿tú qué necesitas? Lo primero es como tener claro qué quieres transmitir con lo que vas a escribir, ¿no? Es como el elegir de un millón de temas, de cosas que tú puedes saber y que puedes compartir, decir, a ver, creo que esto es algo que necesita la gente saberlo y yo sacarlo para poderlo transmitir. El segundo sí es darte ese tiempo de voy a escribir diario, por lo menos una hora diaria, por lo menos, y te va, te agarras así como que vaya fluyendo, vaya fluyendo y posteriormente ya llega la corrección de estilo, llega este, la, que tenga sintaxis, que tenga todo, pero es como un tercer, cuarto paso ese. Entonces, lo primero es como abrirte a la posibilidad de que lo vas a hacer, pero con compromiso. Pero ocupas un espacio sola, un vinito tinto, café, pan, te voy a decir por qué, porque yo luego cuando digo, yo escribo luego también mucho, no he escrito, no he escrito un libro, pero bueno, sí, pero ahí está. Me gusta escribir, ahí no tienen pausa. Yo escribí un libro que no tiene final aún, pero cuando lo he escrito, ocupo mucho café, desafortunadamente mucho tabaco, y estar sola, ¿no? Y además no es siempre, o sea, es momentos, hay momentos, fluye, ¿no? Entonces yo por eso preguntaba, si todo el mundo está igual o qué, ¿no? Ah, sí escribí mi primer libro, así como mencionas, así escribí mi primer libro, nada más sin tanto café, pero sí era como un tecito, este, agua, me hidrataba, este, lo hacía como en mis tiempos, como en lugar de ponerme a leer, me ponía a escribir, y así lo iba haciendo, el primer libro que está guardado en la computadora y que no he publicado. El segundo libro, que ya fue cuando contraté a esta editora, pues me dijo, es que tiene que ser un libro que hable de ti, quién eres, cuál es tu target, qué es lo que quieres transmitir. Entonces, ese libro lo escribí en tres meses, pero sí era así de cuatro horas mínimas, diarias, o sea, cuatro, pero había noches en que yo tenía noches de insomnio creativo, yo digo, me dormía a las cinco de la mañana, pero porque estaba, sí, o sea, pero no me paraba el rollo, ¿no? Como que conectaba muy bien las ideas que traía todas revueltas en la mente, las podía conectar y las podía como aterrizar y escribirlas. Entonces, había noches, de verdad tuve varias, que fueron hasta las cinco de la mañana, y me iba y me dormía y me despertaba a las ocho de la mañana, súper energizada, o sea, nunca me desperté como cuando te desvelas y que amaneces como muy fatigado, no, yo me despertaba súper animosa. Entonces, son diferentes, es como te vayas sintiendo y fluyendo. Y por ejemplo, ese libro que escribí en tres meses, de pronto, yo decía, no es que ya tengo que parar, tengo cosas que hacer, entonces paraba, y yo decía, chin, a ver si la inspiración me llega, y no, en cuanto me sentaba otra vez, otra vez se venía. ¿Por qué sé parar? Tengo hijos, me está pidiendo de comer. Sí, sí, claro. Tenía que llevar hijos a la escuela, recogerlos, la comida, bañarme, hacer ejercicio, todo este rollo, sacar a mis perros a pasear. Entonces, sí tenía cosas que hacer, pero sí, eran como cuatro horas religiosas, mínimo lo que le dedicaba. Qué padre. Sí. Qué padre. Pati, pues, ojalá que, hijo, ya te vas a la FIL, de verdad te vamos a seguir hasta allá. Sí, por favor. Aunque no vayamos, yo sí quiero ir, pero aunque no vayamos, te vas a estar con el pensamiento y con el corazón, de verdad espero poderte ver allá, pero que te vaya muy bien, que les vaya muy bien a ti y a Pepe, porque es un orgullo que estén ahí en la Fera Internacional del Libro. Sí, sí, sí. Pues, muchísimas gracias. Con la bendición de Dios estamos ahí y, pues, con el apoyo de ustedes que estemos transmitiendo y ya, este, si pueden replicarlo, compartirlo, échannos porras, pues, se lo vamos a agradecer muchísimo, porque sí somos dos irapuatenses, ahora sí que locos de hacer las cosas y de no esperar a que sucedan. Y creativos. Sí. Pati, muchas gracias por venir y gracias por ser parte de nosotros también. Felicidades, felicidades también, Marco, muchas gracias por la invitación. Gracias, como siempre un placer. Gracias, hermosa, éxito, éxito total. Muchas gracias. ¡Fue para ti, Citro! Vamos, aporte y volvemos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 algo que también es muy trillado, pero yo empezaría por ahí. Creo también que los seres humanos vamos teniendo misiones en diferentes etapas de nuestra vida. No es la misma misión a veces la que tienes a los 21 años que la que tienes a los 40. Pero finalmente todas se van conjuntando. Cuando yo era niña quería hacer tres cosas. Quería ser mamá, quería ser maestra y quería ser presidenta. Me falta esa. Me falta esa. Hoy soy mamá, les consta, te consta, que lloré mucho para ser mamá. Y que ser mamá me ha costado mucho. Porque ser mamá me ha hecho, me ha orillado a renunciar a muchas cosas. Creo que en eso la mayoría de las mamás podremos estar de acuerdo. Ser mamá implica renunciar. He tenido la oportunidad de ser maestra en muchas ocasiones de mi vida y eso lo agradezco enormemente, ¿no? Delante de grupos formales. Y muy buena maestra. Ay, bueno, gracias, Marillo. Muy buena maestra. Delante de grupos formales, informales, con grupos de mujeres con las que me encanta trabajar, con personas del sector público, del sector privado. La vida me ha dado mucha oportunidad para poder realizarme como maestra. Ser presidenta, pues ya lo intenté, ya no llegué. No sé si hay una oportunidad más o no. Hoy no me quité el sueño. Hoy no me quité el sueño. Creo que mi misión es dejar un legado para los demás. Me faltan muchas cosas todavía por hacer. Porque te digo, creo que nuestra misión va cambiando. Hoy traigo por ahí algunos proyectos que quiero ejecutar y que creo que me van a ayudar a decir, estoy llegando. Y espero que cuando esté llegando, pues descubra otra parte más del proceso. Otra misión y otra misión y otra parte de vida, ¿no? Así es, Maris. Oye, fíjate que justo ahora que recordabas la parte de cuando quisiste ser presidenta, yo tuve la oportunidad de acompañarte a una gira con paisanos en Chicago. Sí, correcto. De los lugares donde más frío he sentido en mi vida. Yo creo que el lugar donde más frío he sentido en mi vida. Y entonces íbamos caminando, Maru y yo, en esta maratónica gira. Creo que teníamos una hora para ir a conocer el lago Michigán. Salimos muy enojadas a conocer el lago Michigán. Íbamos muy enojadas a conocer el lago Michigán. Entonces, en el camino, a Maru se le empezó a poner la nariz, así como el de blanco. Sí. Roja, 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 roja. ¿Cuál reino? Roja, 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 roja. Pero de verdad estaba roja, roja, roja. Y yo le decía, Maru, tengo mucho frío, tengo mucho frío. Y la que se estaba muriendo de frío era ella. Y me decía, todo es mental, todo es mental. Y yo, no, Mario, genial. Esto no es mental. Ponteate a ver la cara. Ella estaba a punto de estallar. Y ella, en cordura, en calma, con la nariz. Sí, si me hubieran hecho así, es probable que se hubiera caído la nariz. Y además venía en un estado de ánimo, no como para conservar la cordura y mantenía la cordura. Yo decía, ¿cómo le hace? Además, con este frío, qué bárbaro. Bueno, yo he de decirte, Mari, que la vida me ha enseñado algo también. Mantener la cordura es bueno en muchas ocasiones, pero también tienes que darte permiso de explotar. Guardarte tantas cosas, ser tan diplomático y querer guardar la compostura siempre tiene sus consecuencias. Hay que encontrar el momento de fluir, de sacar, de expresar, para que no estalles, precisamente. Entonces, sí, en aquella ocasión sí reconozco que guardé la cordura. Ahora, a veces cuando guardamos tanto la cordura, rematamos en donde no debemos de rematar, ¿no? Entonces, digo, esa gira fue un aprendizaje, yo creo que uno de los más grandes de mi vida y creo que me atrevo a decir que de la tuya y de un montón de gente. Sí. Hay cosas que, yo creo que si del 1 al 10 en esa gira me dijeran, ¿cuántas cosas no repetirías? No repetiría 9. Sí, claro. Porque lo que sí repetiría sería el caldo de mariscos tan extraordinario que nos regalaron unos paisanos allá y unas flores que nos regalaron. Te lo juro, porque todo lo demás no lo volvería a hacer. Sí, sí, claro. Sí, no, no, no. Pagamos la novatada. Parece la vida. Pagamos la novatada. Así es, Mari. Y bueno, pues entre amigas, qué mejor, ¿no? Sí, aunque así. Sí. Así es, Mari. Maru, y cuando nos compartes todos estos temas, ¿tú te dedicas a eso? O sea, ¿tú haces, cómo se le llama, consultoría? Sí, mira, yo soy abogada, Mari, bueno, tú lo sabes, pero para decirle a nuestro público, yo soy abogada. ¿Tú eres una abogada comunicóloga? Siempre le digo. Sí, soy una abogada comunicóloga. Tengo una maestría en educación, tengo una maestría en desarrollo organizacional y posteriormente hice dos diplomados en coaching, uno en coaching ejecutivo, otro en coaching de vida y espiritual. Precisamente cuando termino esta etapa de intentar ser presidenta, me empiezo a dedicar más a la iniciativa privada y empiezo a poner en práctica todo el tema del desarrollo organizacional. Empiezo a hacer algo que hago hasta la fecha, que es dar consultoría a las empresas y a las personas de manera individual. Cuando yo empiezo a dar consultoría a las empresas, empiezo a descubrir algo que cualquier consultor en desarrollo organizacional podrá decir, que es todas las empresas están conformadas con seres humanos. Si trabajamos con los seres humanos, podemos hacer más fuertes a las empresas. Y entonces empiezo a trabajar esta parte de coaching, me empiezo a certificar, me empiezo a preparar un poco más. Y pues hoy precisamente lo que hago es dar consultoría a las empresas y de manera particular trabajar con las personas, con los seres humanos, ya sea de manera individual o en grupo, en procesos de coaching. Esto pues me ha acercado mucho al tema del desarrollo humano. He de decirte que yo como abogada era una abogada un tanto fría, no porque no me gustaran los seres humanos, sino porque tienes que hacerte un tanto fría. Y a raíz de llegar a la dirección de la universidad en la cual coincidimos y de acercarme a carreras completamente diferentes a mi formación, empiezo a entender esta parte. Tienes que acercarte a los seres humanos, tienes que comprenderlos, tienes que aprender a leerlos, tienes que ayudarlos a irse realizando también. Y bueno, pues creo que esto que yo hago, que yo de verdad agradezco un montón la oportunidad, ha sido producto de esos aprendizajes. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Porque esto que dices, ¿no? Imagínate una abogada muy, o sea, como muy cuadrada compartiendo con comunicólogos. Sí, no, bueno, fue todo un reto. Fue todo un reto, la verdad es que ellos llegan, Maru, es que los chavos quieren ir a tal parte o quieren hacer tal cosa. Yo la verdad es que agradezco que siempre tuve la apertura, yo como directora de la carrera, este, de que decías, va, o sea, te quedabas así como de, ok, bueno, está bien, pero dabas permiso, ¿no? A pesar de que atrás de ti había todo un sistema que te regañaba porque nos dabas permiso, pero gracias a eso hubo un chorro de egresados que estuvieron bajo nuestras, nuestras aulas que hoy están haciendo lo suyo y creciendo muy padre, ¿no? Entonces, a veces vale la pena arriesgarse. Yo creo que siempre vale la pena arriesgarse. Dicen que cuando, que lo único que no te vas a arrepentir en la vida es de ser valiente. El riesgo tiene que ver con esa valentía. Claro, hay que medir los riesgos, ¿no? Pero sí, bueno, esa etapa fue, de verdad, un gran aprendizaje para mí y yo creo que para muchos de los que estuvimos ahí, porque tener la oportunidad de compartir tantas formas de pensar y formaciones tan diferentes, ¿no? Había arquitectos súper cuadrados, diseñadores que estaban en otra onda. Bueno, un día voy a contar una anécdota. ¿Tengo tiempo, productor? ¿Mar, cómo está? Un día, esa no se la sabe nadie, nadie la voy a contar. Y estábamos en mi oficina, Maru y yo. Yo sentaba de este lado y Maru estaba de este lado. En uno de esos momentos donde estábamos resolviendo el mundo. No sé si el mundo, una campaña o un examen, pero algo es. Claro. Entonces, de repente entra una alumna y le empieza a decir a Maru, o sea, se le queda viendo así fijamente y le dice, usted es una buena persona. Me lo está diciendo el espíritu que tiene arriba de usted. Me están diciendo que, ¿te acuerdas? Sí, claro. Le empieza a decir, es que aquí hay una presencia y la presencia me está diciendo que usted es una buena persona y que usted se va a salvar y que el apocalipsis ya viene y que usted va... Y Maru volteaba y se le decía, yo mira, yo así con los ojos cuadrados, estaba asustada, pero Maru con aquella ecuanimidad volteaba y le decía, ah, sí, dime qué más te dice la presencia. Yo ya estaba a tres, dos, uno de correr, pero ella nunca perdió el estilo. Llevaste bien, era una niña que creo que tenía problemas de esquizofrenia o una cosa así, pero como que la acompañaste, la canalizaste y yo decía, ¿cómo lo hizo? Sí, lo que tú no sabes es que después esta niña vuelve a entrar a mi oficina, yo no sé si recuerdas, mi oficina daba hacia... ¿A un cristal? Sí, daba un cristal y daba a la calle. A la glorieta de las esquizofrenias. Y entonces llegó y se me paró enfrente y me dijo, pero le quiero decir que ahí está el armagedón, así me decía, ¿no? Así me acuerdo. Y entonces va a acabar con todos nosotros y yo tenía unas tijeras en el escritorio y yo decía, tengo que quitarlas de ahí, ¿no? Entonces empecé como... porque ya habíamos pedido que alguien fuera a auxiliarnos, pero pues la niña estaba como fuera de control. Digo, gracias a Dios se pudo canalizar, la niña sí tenía un problema de esquizofrenia. Mira, de esas cosas que nunca te imaginas que te van a presentar en la vida, pero aprendes de ellas. De todo aprende uno. Sí. Maru, pues muchísimas gracias por haber venido con nosotros. Cada semana también muchas gracias por todo lo que nos aportas, por tu talento, por tu trabajo, por tus cápsulas y por todo lo que nos das y nos compartes de todo lo que sabes hacer aquí en la noche con Marisela. No, María, al contrario. Gracias a ti, a Marco, al público, a todo el equipo por escucharme, por seguir escuchándome, por la oportunidad de estar aquí, que de verdad no tienen ni idea del crecimiento también que es para mí poder hacerlo. Creo que cuando uno puede compartir algo que sabe, acaba aprendiendo más al hacerlo. Entonces, eternamente agradecido. Y gracias por la compañía de este año, que yo creo que en este año hemos subido y bajado y bajado. Este ha sido otro de esos años. Ha sido todo un año que hemos vivido juntos, que hemos vivido como en una montaña rusa y que, bueno, agradecemos a esa compañía también. No, hombre, al contrario, la agradecida soy yo con ustedes, de verdad. Muchas gracias, Maru. Marco Mesa, ¿a qué vamos? Vamos a dar pausa y regresamos. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Gracias, Maru. Gracias por ver el video. 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 Un gusto, la verdad. Gracias por ver el video. 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 O sea, desde el primer taller me acuerdo que fue así, aquí me voy a quedar y me lo voy a terminar todo. Imagina, fue desde el primer taller. Pero sí, o sea, lo que noto es esto, como la deficiencia, el interés, porque al final de cuentas queremos saber qué hay en eso, pero inclusive la dificultad para hablarlo, o sea, como que no es algo que tan fácilmente puedes encontrar. Ese es el asunto, la dificultad para hablarlo, creo yo, porque finalmente pues es natural, pero lo que no nos han dicho que es tan natural es hablar del tema. Tú das terapia, ¿das terapia privada o trabajas en alguna institución pública? No, la cuestión de sexualidad en cuestión, en consulta privada. Privada. Y hay personas, sí van, o sea, las personas se atreven a ir a buscarte y decir, ¿ocupo terapia? Sí, sí, es eso, o sea, me doy cuenta que cuesta trabajo en cuestión abierta, pública, y aún así comúnmente hay preguntas, por ejemplo, cosas que me doy cuenta que la gente quiere saber al respecto. Más en temas de, por ejemplo, cuestiones de placer femenino, porque son nuestros grandes tabús, y más en temas de educación de la sexualidad, mucho también de qué hacer con los niños, porque nos damos cuenta que nos falta información y que queremos saber. Y en consulta, fíjate que ahí, eso bueno, yo lo he ido viendo como también depende de lo que las personas hablemos al respecto. Para mí el área del placer y del erotismo es uno de los que más me gustan, y por eso hablo de eso en todos lados, como en la radio también, y por eso Marisela se sorprende. Yo voy en el, oye, pero no le bajo ni le cambio. Le sube. Es que le digo, yo voy en la carretera, de repente tiene una participación en la radio, y voy en la carretera y va hablando, no sé, de erotismo, o de placer, o de no sé qué, y yo voy, ay María Purísima, a ver María, pero no le quito. Él sube, sí le sube. Sí, sí le sube. Al contrario, él sube. Y mandé, ¿cuál es la tarea de hoy? La tarea de homies. Es uno de los que más me gustan, y creo, y yo pienso por eso también, me llegan principalmente en consulta temas al respecto de las dificultades del placer, desde problemas en las relaciones, o sea, llegan en pareja porque tienen dificultades en los ritmos del deseo sexual, o sea, el quién quiere más y quién quiere menos, y eso genera mucho conflicto en las relaciones, o temas de orgasmo femenino son como no solo lo que más se ve en redes, y por eso decía, prefiero hablar de eso, no es cierto. Este, y temas de, en los hombres, por la presión que tienen de demostrarse sexuales, dificultades para la erección, porque al final es más la ansiedad por la erección que otra cosa, y este, o eyaculación precoz, que también tiene que ver con ansiedad por acabar con el acto, entonces, finalmente son los que más tengo, sin embargo, también creo que si hablara más, sí lo hablo, pero no es como en lo que más me enfoco, si hablara muchísimo más de los niños y demás, seguramente tendría más en consulta, sí he tenido, pero no es migroso de la población, realmente los que llegan de consulta tienen que ver con orientación hacia los padres, o temas de la diversidad también, que tenemos muchas dificultades para entender la diversidad, y las personas que empiezan a experimentar algo en términos de como que no estoy igual que todos los demás, llegan a consulta. Ahí también, por ejemplo, un papá o una mamá que encuentra que su hijo, a lo mejor está definiendo ese proceso de su sexualidad, ¿te pueden buscar? Definitivamente, sí. ¿Y a quién atiendes? ¿Al hijo o a los papás? Depende, o sea, cuando son muy chiquitos, comúnmente van muy de la mano con los papás, porque además son más preguntas y ansiedades de los papás, o sea, las típicas al respecto de cuando se tocan y cosas por el estilo, tienen como algunos temas o alguna cuestión los papás, y entonces ahí, cuando son chiquitos me refiero 6, 4 años, es lo más chico que recibo, 4, 5, 6 años, ¿no? Ya a partir de los 7, 8, 9 habrá sesiones como más intercaladas, y en la adolescencia básicamente al que recibo, ya desde la pubertad 11 para arriba, es al adolescente y con algunas cuantas sesiones para ver qué onda con los papás. Sí, o sea, y que sepan eso también, cuando son papás, les toca entrarle también a la terapia y les toca también saber qué onda, o sea, no es como les digo, no es alineación y balanceo, no me lo pueden dejar ahí, regrésemelo ya alineado, ¿no? O sea, esas cosas no pasan, hay que irlo comprendiendo. Y sí, creo que en la adolescencia, que eso para mí es como el siguiente paso en temas de sexualidad, creo que ya la diversidad, por ejemplo, en términos de atracción, personas gays, bisexuales y demás, ya no es el gran tema, o sea, puede, sí hay temas, pero no es como lo más común, ya lo que empieza a ver, que genera mucho ruido en nuestra sociedad, son las personas que no se identifican con su género, transgénero, transexuales, y estas son las que llegan más en consulta, y que ahí de la mano, así porque no estamos preparadas para eso, cuando se empieza a notar algo de esto, es lo que casi siempre, así como que llegan y aterrizan, y sí se necesita trabajar muy de la mano, porque hay como muchas cuestiones que no nos han enseñado y que generan mucha ansiedad, entonces por un lado ellos que se están descubriendo, o ellas que se están descubriendo, y por otro lado los papás que están así como, y ahora qué hago con esto, ¿no? Claro, ¿no? Y ahí hay que darles acompañamiento a las dos partes. Sí, completamente, y son procesos diferentes, definitivamente. Marco Mesa. Yo tengo una pregunta un poco personal. Personal. Dos puntos. No, aquí no me pudieras hacer tus consultas personales. Conoces a alguien, no le dices, hola, ¿qué tal? ¿Soy sexologa? Porque, pues, que una no. O sea, ¿qué tan difícil es ser feliz en ese sentido? Pues, veme. Sí, pero sí, pero no, y es así que dices, ay, no, este le pasa a ti. Ay, sí, porque tú eres una leona, perdóname. Seguramente. ¿Cómo acercas a tener una vida feliz? Bueno. ¿Es suficiente? ¿Te aguantas? ¿Te soportas? ¿Te has tenido muchísima suerte con esa sorpresa? Pues, una es que casi siempre hay temas, cuando, donde ando y que ya, si no he dicho yo, pero ya me conocen, alguien más lo dice, pero es sexóloga, y entonces hay conversaciones de sexo. Casi siempre hay temas, sin embargo, creo que es que es muy similar a los temas psicológicos. Sí hay una proyección, fíjate que me pasa más como en redes y así, como la gente que me ve de más de fuera y más de lejos, como seguro lo es y demás. La gente que ya me conoce así, seguro lo es, esa leona la tiene todo y se la sabe todas. Sí hay cosas, obviamente, que en este proceso, en mi propio trabajo, o sea, yo me puedo reconocer un antes y un después, pero así abismal, en términos de menos ansiedad, más tranquila y más relajada. Sin embargo, es como pensar que por ser psicóloga, o por ser médico no te enfermas, o por ser psicóloga no tienes problemas en cuestiones emocionales, y lo mismo en términos de sexualidad. Sí está proyectada la imagen, como de segura se la sabe toda, y obviamente me doy cuenta de algunas cosas, cuando puedo ayudo, y si me dejan, pero no es como que me pongo ese, ese sí, como ese disfraz o eso en el momento de, no, al final de cuentas, pues igual que cualquier persona. No eres la sexóloga, eres Anelisa. Exactamente. Que sí se las sabe todas, pero ni modo que las vaya a practicar todas todas. Ya está. Ya está feliz. Quizás la sorpresa que se las sabe. No, pero ni modo que las vaya a poner en práctica, pues si se las sabe, pero no las pone en práctica. pero no, 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 no. Conocer el teórico, pero incluso cada, y eso siempre lo he dicho, cada quien responde diferente, y es un reconocimiento con cada quien. No puedo decir como que me pongo igual. y no te llegan como propuestas indecorosas, así de repente a las redes sociales. Ay, eso sí, eso sí es medio incómodo. Este. Porque es como normal, ¿no? Que la gente piense sexóloga, pues aquí le voy a decir que vengan. Sí, no, y o sea, me ha llegado así de, yo solo quiero media hora, y eso sí, como que crees que estoy haciendo, o sea, ¿qué crees que voy a hacer? O sea, no, no compro por eso. Este, sí, como que a ratos, incluso me pasó con una campaña, dirigida, o sea, pagué por una campaña, pero no seleccioné mi público, mal, mal pensado. Pensé, había como un botoncito, una, como una recomendación de, deja que lo haga la propia página, no lo hagan. Y entonces, me empezaron a llegar a las once, o sea, se empezó a activar desde la tarde, pero a las once de la noche empiezan a llegar los mensajes, y sí, esos mensajes como de, ¿y qué es este servicio? ¿y cuál es el otro? Y así como, no, 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 así bloquear, bloquear, y sí, o sea, eso sí es un tema, porque, como que creemos que hablar de erotismo es igual a un servicio sexual de esta otra índole, no en temas educativos, no en temas de consulta, más, más pegado como a lo psicológico, no lo vemos de esa manera, es como que la gente no está tan acostumbrada, y sí, de hecho, tiendo a, a filtrar un montón, porque, aunque hay página, en la, en la, en el perfil, o sea, ves mis solicitudes, hombre, 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 así, ¿no? O sea, así como es en serio, y sí, como bye, página de Facebook, por favor, no, 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 oye, buenísimo, yo no pensé que te enfrentaras como que esas cosas, pero sí, se da, evidentemente, sí, Annalisa, pues qué bueno que viniste, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa de aniversario, la verdad es que tenías que estar, te tenía que decir, yo estaba, gracias, la web, la web, qué padre que, ya hablando muy en serio, qué padre que nos acompañes, que nos des esa información, que nos regales tu tiempo, porque sé que eres una persona muy ocupada, y que te das el espacio para, para enviarnos, aunque sea de barrida, pero siempre están, y eso también, bueno, no tenemos cómo agradecértelo, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Muchas gracias. Sí, es más divertida la interacción. Pues vente todos los miércoles, aquí estamos. Ya sé, pero va a ser marco. Hablamos por favor de los juguetes sexuales, para las mujeres de 49. Me muero. Aquí habla Tola. Pues hay que aprovechar, que anda acá. Luego te busco. Bueno. Muchas gracias. 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 Vámonos a la pausa, y regresamos. Gracias. 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 cosechando mucho trabajo y éxitos como siempre. Muchas gracias. 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 Ariel Corona Rodríguez por su felicitación. la próxima, la próxima ya dijimos, así que acompáñame a comer unas gorditas a cortasar a las 10 de la noche, ¿no? Obvio no había. Obvio no había. Obvio no había. En realidad íbamos a otro asunto que nos vamos a quedar aquí, pero bueno, en fin, seguimos. Comimos tacos, igual de buenos, ¿verdad? Oye, ¿yugo, Arias ya o todavía no? A mí está. Ah, ok. Bueno, Ariel, guárdame las gorditas, por favor. Karina Basave. Gracias, gracias, gracias. Aquí estamos otra vez. Así, muy bien. Muy bien, María. De pie como los árboles. Definitivamente. ¿Cómo estás? Un poquito cansada, humanamente recuperándome, pero ahí vamos, ahí vamos, echándole ganas. La semana pasada no estuvo Karina con nosotros porque estaba un poquito indispuesta de su salud, pero ahora está echándole muchas ganas y aquí estás con nosotros, Karina. Aquí estamos, María. Aquí estamos. A todos, todos los que nos están viendo, pues es un placer nuevamente estar con ustedes. Y bueno, habíamos platicado, este día no vamos a hablar de números, ¿no? No, 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 no. No está Jazz, que es nuestra calculadora humana, así que hoy hablaremos de humanos. Hoy hablaremos de humanos y en medio de ese esquema humano y en medio de ese trabajo humano, platícanos quién es Karina Basave. Ay, quienes me conocen siempre les digo que es un pedazo de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Esa es mi parte cariñosa de describirme, pero en realidad es un alma buscando respuestas, un alma preparándose para ayudar a otras. Y pues simplemente es una persona dispuesta a vivir cada día como si fuera el mejor regalo de la vida. Oye, y también, además, bueno, de esta parte de los números que nos has estado compartiendo semana a semana y que para nosotras es un agasajo que estés aquí presente así siempre, siempre, siempre. También eres abogada y también eres maestra en educación y también eres capacitadora. Hoy justo hablábamos de ti. Sí, sí. No te vayas. No te vayas porque te tenemos que pedir unas cosas. ¡Wow! Pero capacitas empresas y vas contagiándoles tu ánimo y tu trabajo y tu conocimiento, ¿no? Ay, Marisela, pues sí, efectivamente soy abogada por título, pero mi alma está en la capacitación. Un tiempo mi alma estuvo en las aulas estudiantiles, pero hoy la verdad es que mi alma, mi pasión, mi entrega está en muchas empresas. Me encanta, amo, me apasiona, nada, las palabras se quedan cortas para describir justamente lo que hago y es capacitar en temas de desarrollo humano. Y yo les digo que soy una persona que le devuelve la fe a las personas, curiosamente. Cuando van sintiendo que, pues, los trabajos, las personas y las situaciones no cumplen sus expectativas o no son suficientes, creo que llego yo justamente para decirles, todo pasa por algo, todo pasa, no por algo, sino para algo. Entonces, voy invitándole a la gente a volver a recuperar sus sueños, a recuperar su pasión, a recuperar su vida. Y de verdad eso es lo que me mueve y me apasiona. Y fíjate, Marisela, quiero comentarte algo muy simpático. Alguna vez mi hermana me trajo un libro que se llamaba Coaching para parejas y el autor decía, voy en el octavo matrimonio. Y él se empezaba a reír en el libro y decía, dirán que cómo puedo ser coach de matrimonio si llevo ocho. Pero me llamó mucho la atención su reflexión y generalmente lo comento en los cursos porque decía, y por eso, precisamente porque llevo ocho matrimonios, tengo tablas de dónde hablar. Y justamente son las lecciones en las que nos vamos haciendo especialistas. Y esta que hoy tienen frente a ustedes, creo que en algunos momentos le ha faltado mucho de ser humano sensible. Maru y Marisela han sido compañeras de mi trayecto de viaje en mucho tiempo. Y alguna vez Maru y yo estábamos en clases de spinning, no sé si ella recuerde. Y yo buscaba cualquier pretexto para pelearme hasta porque si se hubieran estacionado cerquita de mí era... Era un gallito de pelea. Y entonces es curioso cómo la vida nos va poniendo en las lecciones, en los caminos, en las pulidoras que necesitamos. Y soy una convencida de que trabajo temas de desarrollo humano porque lejos de ser yo quien va a dar esos cursos, soy quien voy a aprender de la gente maravillosa con la que me encuentro cada día. Entonces, sí, Maru es una testigo de episodios no gratus de mis historias. A ti no te han tocado muchos, a Maru le tocaron más. Y hoy me veo y me encanta lo que soy porque creo que soy un ser humano más sensible, más humilde, más agradecido. Y pues el agradecimiento ocupa lugares que antes no estaban en mí. Entonces, eso hago en las empresas, Mari. Oye, Karina, y tú lo has dicho y lo has dicho así muy bien, ¿no? De pronto, pues eres capacitadora como este coach de parejas, ¿no? O sea, ocho parejas y da consejos para la vida en pareja. ¿No te ha pasado de pronto que estás en una capacitación, no sé, y que a lo mejor llegues, porque todo nos puede pasar, que llegues con, no sé, como deprimida o con el corazón arrugado o algo, y que aún así tengas que estar hablando de, eh, tú puedes, sí, ¿no? ¿No te ha pasado? Ay, Marisela, justamente el lunes de hace ocho días, casualmente, y bueno, las personas que estuvieron conmigo en ese grupo no me dejarán mentir, el curso que fui a dar fue resiliencia. Y ahí empezó un declive tremendo en una situación que hoy todavía no está totalmente diagnosticada. Y vas y justamente les dices, es durante tu peor caída, cuando aprendes a volar o te caes. Y entonces, tenía yo que hablar de la fortaleza, y cada respiración y cada paso era un, creo que no voy a dar el siguiente. Me fui quedando paralizada, 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 al grado de no poder moverme el lunes, literalmente, quien me vio, yo les decía, discúlpenme, yo ya no sé si les vine a dar un curso, les vine a dar un susto, porque de verdad fue impresionante. Y hay una parte muy bonita en ese curso, donde una de las fuentes de apoyo que necesitamos los resilientes, son las amistades, y pues en cada grupo, y son más de cien veces las que he dado ese curso, hay dos protagonistas en ese curso, y mis amistades incondicionales pues ya están aquí. ¡Ay, qué chistoso, no? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí, es Maru y es Marisela, y han sido presentes, sin contratos, pero presentes. ¡Ay, cariño! Sí, sí me ha tocado dar cursos, donde he ido, yo les dije, soy un pedazo de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. No soy superwoman, pero creo que eso es lo que me ha servido para dar en cada curso el corazón, de mostrarles que se vale quebrarse, caerse, juntar esos pedazos. Y Marisela, quiero aprovechar tu espacio porque han sido infinidad de personas de WhatsApp, de mensajes, los que he recibido en estos días. Y Dulce, platicábamos el otro día que mi próximo libro se va a llamar, Dios también tiene WhatsApp, porque a veces me he sentido sola y de repente, capacitandos que he tenido hace más de diez años y que me siguen, me dicen, aquí estoy, si necesitas algo, un abrazo, aquí estoy. Y entonces me doy cuenta de que mi visión era corta, era miope, yo pensaba que era mi hijo, mi hermana, Maru y Marisela, Dulce, y no me había dado cuenta que es como polvo de estrellas infinito la cantidad de personas que están al pendiente. Entonces, Dios tiene maneras curiosas de decirle a uno, deja de hacerte la solitaria, triste y abandonada, porque hay muchas maneras donde él me ha mandado mensajes para decirme, sola no estás. Entonces, pues... Yo creo que todas esas experiencias son las que también nutren mucho, ¿no?, el poder ir a compartir las experiencias con los demás. Porque de nada sirve que les enseñes un libro, el libro, eso lo pueden leer y aprenderse en su casa, sino que te va convirtiendo en una mujer resiliente para poder dar un curso sobre resiliencia, ¿no? Fíjate, Mari, que ahorita que te estoy escuchando, me han pasado muchas cosas simpáticas, ¿no? Me acuerdo que alguna vez estaba en una oficina firmando algunos documentos, y esta es una anécdota muy simpática, porque salió el director de esa oficina, cuyo nombre ni de la oficina ni de él voy a mencionar, pero dijo... Dijo, háblenle, ¿por qué no le hablan a esa capacitadora medio loca que da cursos? Y yo, ¿quién será?, ¿quién será? Sí, esa que los pone a bailar, y yo, ay, se parece a mí el perfil. ¿Cómo se apellida la del apellido extraño? Yo, mi apellido no es muy común. Karina, y yo, ay, ¿están hablando de mí? Entonces, creo que no he sido un modelo muy tradicional. Y, pues, simplemente lo que mi alma va dando va desde más adentro de los libros. Es un alma que se ha ido abriendo en cada capacitación. Y yo creo que, pues, ese camino lo encontré en un momento de... donde tú y Maru estuvieron ahí acompañándome, cuando me dieron una patada en la cola y me dijeron, ¡Sáquese de aquí! Y en ese momento pensé que era la peor jalada que podía pasar en mi vida. Y hoy me doy cuenta que fue la bendición más hermosa que me pudo suceder. Así que aquellas personas que estuvieron detrás de esa patada no saben cuánto les agradezco. Cambiaron mi vida. Y esa institución me dio a las dos amigas que tengo, pues, como hermanas, sin acta de nacimiento, ¿no? Entonces, pues... Ah, yo sí me parezco a ti. ¿Mandé? Sí, sí nos parecemos, sí nos parecemos. Ay, a Maru también en los ojos. No, no, es que en realidad sí somos. Y, bueno, pues, a veces cuando creemos que la vida nos da una patada, lo único que nos da, y se lo he dicho a Marisela en varias ocasiones, son lecciones envueltas en envolturas que no nos encantan. Y, bueno, pues, yo creo que yo he sido muy, muy, muy bendecida. Yo le decía a una amiga que se quedó recién sin trabajo, porque se terminó su comisión. Bueno, eso dice el papel, pues, pero se terminó su comisión. Entonces, le decía... Me decía, es que estoy asustada. Me siento como si acabara de salir de la carrera. Duró once, doce años en ese trabajo. Y yo le decía algo que Maru me dijo, y siempre me decía, ¿no? Te acuerdas que yo le decía, Maru, ¿y ahora qué voy a seguir? ¿No? Así, ay, ¿y ahora qué voy a seguir? Ya no voy a estar en la universidad. ¿Y qué va a pasar? ¿No? Siempre como... Lo mejor está por venir. Y me decía, y me decía, a ver, el océano es tan grande, tan grande, que tienes tan grande y tan inmenso que ese es el número de oportunidades que existen. Y esa lección se me quedó tan grabada. Y yo decía, sí es cierto, o sea, es que estoy nadando en el océano. Y en el océano sí hay calamidades terribles y hay fango y te pueden agarrar y te pueden no sé qué. Pero también hay estrellas y caballitos de mar. Y lo más padre de nadar en el océano es que está lleno de oportunidades. Y esa es una lección de vida que Maru me enseñó en un escritorio cuando yo lo estaba recogiendo entre las corillas de cigarros que ya pensaba llegar a mi oficina. Y lo estaba recogiendo y yo decía, sí es cierto, o sea, es profundo. Hay que nadar en él, hay que aventarse. Y justamente creo que esas lecciones de vida son las que personas como tú también me han ido reforzando, ¿no? De pronto, en plena pandemia, dices, híjole, ¿y ahora qué vamos a trabajar? Y yo te visitaba y me decía, es que ya tengo un curso, es que ya tengo un PAI, es que ya tengo esto. Y tú dices, no manches, no se cansa. Qué gran aprendizaje. Sí, Mari, para esa persona, y yo creo que hay muchas que están pasando por ese trance donde creemos que lo que perdemos era el tamaño de nuestras posibilidades. La verdad es que, pues a mí se me han caído muchos techos mentales y es lo mejor que me ha podido pasar porque sin esos techos mentales no me hubiera dado cuenta del tamaño del universo. Y sí, definitivamente mi vida estaba ahí, yo me hacía jubilándome, siempre lo comento ahí. Y la verdad es que, pues he conocido cómo se prepara el yogur, cómo se envasa el danonino, cómo se arma una Toyota, cómo se arma una carretera. Y cada vez que entro a una empresa entro con la inocencia de una niña y digo, es una prensa y está cargando una camionetota. No me lo imaginaba. Y el hecho, yo a Ferromex le tengo un cariño impresionante porque ellos, un 21 de febrero, acababa de fallecer mi mamá, me dejaron manejar una locomotora y me sentía ferrocarrilera y jamás me imaginé, jamás me imaginé todo lo que he vivido. Entonces, desde industrias restauranteras, armadoras, cromadoras, y yo pensando que una oficina con cuatro paredes, algunas escaleras, eran el tamaño del universo, y pues no, y yo les he comentado, he tenido la fortuna incluso de trabajar en el extranjero, viajar a la República Mexicana trabajando y digo, qué hermoso regalo. Nada más que yo, pues por miedo, por… Ay, yo creo que porque es parte del viaje, tenía miedo a que esa fuera la última estación y me doy cuenta de que hay muchas más estaciones. Entonces, pues a quienes estén pasando por ese proceso, entiendo lo que es estar asustado y lo que yo te diga no va a decirte nada, pero la vida se entiende cuando volteas y la ves en tiempo pasado y dices, ya entendí. Antes, no. Yo me acuerdo, tú y Maru me decían, no va a pasar nada, Rafaela, también estaba con nosotros, fuimos a tomarnos un café y parecía Magdalena, estábamos en el Sambors y yo lloraba y lloraba y yo decía, claro, como ustedes no las corrieron, están diciéndome que no va a pasar nada, a la que corrieron fue a mí, ¿no? Y hoy digo, ya entendí. Entonces, pues en sus manos me pongo y lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir, Cari. Muchísimas gracias, gracias por todo, gracias por tu participación aquí, cada miércoles al pie del cañón y que así siga siendo. Gracias, muchísimas gracias por este espacio. Felicidades en este aniversario que es el primer momento de muchos que iremos eslabonando, construyendo, creciendo y además es un espacio no solamente de información, sino de amistades de esas que te hacen sentir grandioso. Felicidades y gracias a cada persona que nos elige en este horario. Muchas gracias, Cari. Marco tiene... Yo quiero un mensajito, dice José Antonio, independientemente, si él también va a las domicilias. Ay, José Antonio, ya está. Vamos a alquilar un camión ese paso. Por cierto, José Antonio, tengo algo que decirte. No te vayas, no te despegues del evento, porque si no pregúntale a Marco o a mí, pero tenemos algo que decirte. Bueno, Silvia Jaime dice, siempre es un placer verla poco a poco, mucho mejor. Abrazos enormes, repletos de bendiciones. Y Cari, que tengas pronto la recuperación. Gracias. Te admiro muchísimo. Muchas felicidades. Gracias, Silvia. Por ser parte de este aniversario. Muchas gracias a Silvia. Cari, pues, recupérate pronto y aquí te vemos el próximo miércoles, si Dios no dispone otra cosa, aquí nos vemos. ¡Vamos a la pausa! No. Lo pegués, Pedro, te deja sentirla eficchada en la mano. Si. Fue todo ряд de la mano. ¡A Por ser parte que se lo recuerda��ara siempre a un placer Donald Trump de la limitares. Te regalo de los argentinos y la mis Pastor Alejandro Franco. Por ser parte de este位, Gracias por ver el video. 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 Es para saludarlos y para felicitar de manera muy especial a una gran amiga. Gracias por ver el video. 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 Y de verdad ha sido una parte fundamental en que este proyecto esté pues así como está en este momento. Porque es tuyo, porque lo quieres, porque lo has querido y lo has amado como mucha gente. Saludos a todos en tu casa y muchísimas gracias también. Y ya está con nosotros Ceci Pérez Chubut. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esa es laCú bodencuö. Gracias por ver el video. Sí. Sí, sí, así es. Así es. Y qué le dices al AUTRA has estado acompañándonos con también tus conocimientos, con todo eso que nos transmites, con esa parte de la salud emocional que a veces no todos tenemos muy claro y que ocupamos una terapeuta o un terapeuta. O unas palabras de apoyo, un poco de respaldo, un poco de eco, me parece que no es necesario, creo que estar aquí para mí no es convencer a la gente de que vaya a terapia, más bien es como brindarles un camino de encontrar o de acompañar la esperanza, de motivarla un poco y como este eco de decir, bueno, esto pasa y que la gente diga, esto también me pasa, no está tan fuera de lo normal o esto que dijo me funciona, que mucha gente puede encontrar maneras de autogestionarse, entonces también me parece eso como importante. Que resuenen algunas cosas. No, y si las personas, digamos, a través de lo que llegan a escuchar, resuelven ir a un proceso psicoterapéutico, pues que bueno, también es como bajar un poquito la resistencia a buscar ayuda, a reconocer que muchas veces no necesariamente estar solo en una pena es lo mejor, o sea, y que sí se puede participar de varios servicios que hay, de aprovecharlos. ¿Qué es lo más difícil de dar terapia? No sé, ¿qué será lo más difícil? Quedarse callado en mi caso porque estoy muy habladora. En mi trabajo es bien importante el silencio. Algo que cuesta trabajo es, sí, decirle, dar un consejo directamente. Sí, es como difícil, es lo que nosotros llamamos abstinencia, o sea, como no involucrarte muy emocionalmente en lo que le pasan a las personas, eso es parte de lo más difícil que le pasa a un psicoterapeuta. Un buen psicoterapeuta no debe involucrarse demasiado, o sea, si les estimas a tus pacientes, estimas a las personas que vienen, te importa que les vaya bien, te duele que les vaya mal, pero digamos que es con un límite, porque si nosotros nos dejamos involucrar por las emociones, pues pasamos a ser un cuate. O sea, hay pacientes donde es difícil resistirse a decirle, pero por el amor de Dios, ya déjalo, se te está haciendo pedazos. No, pues sí, es así como que lo vas pensando y dices, ok, se lo puedo decir, pero es como armarlo de manera que digas, pues que no se vea como tan personal o tan apasionado, pero si hay pacientes que, por ejemplo, son muy desesperantes, que dices, es que cómo le digo, y le dices, le das la vuelta, le rodeas, los haces pensar, porque te digo, mucho del trabajo es no aconsejar, ¿sí? Y por ejemplo, hay pacientes que supongo llegan y te dicen, ¿qué hago? Dígame, doctora, ¿qué hago? Ah, eso es muy fácil. Ah, ¿y tú le dices qué hacer o no? Que se te ocurre, que puedes hacer. Pero le dejas la responsabilidad al paciente. Sí, porque esa es la cuestión, yo no puedo asumir la responsabilidad ni permitir que el otro me cargue la responsabilidad de su vida, de sus decisiones. Porque imagínate, me dijo el psicólogo que, no sé, que haga esto. Bueno, eso pasa mucho, o sea, nosotros finalmente luego nos echan la culpa de muchas cosas que hacen, ¿no? No, es que le tuve que decir a mi esposo que tú me dijiste, o a mi esposa que tú me dijiste aquello o aquella cosa, o sea, entonces te dices, no, pues sabes qué, de por sí ya pasa. Entonces, pero no lo haces. Bueno, un buen psicólogo no lo debe de hacer. O sea, digamos que el apoyo es más bien como ayudar a pensar a las personas y es un trabajo súper gratificante porque yo he podido ver el crecimiento de muchas personas, ¿sí? Por ejemplo, he tenido casos, tuve un caso de fobia precisamente, de una chica que a raíz del COVID se le empeoró muchísimo, ¿no? Por la cuestión de los gérmenes y no podía ni salir de su casa y ya está trabajando, ya va a reuniones, abre su casa para recibir gente, sale a comer a restaurantes y eso a mí me encanta porque la acompañé en ese camino. Yo no le di la solución, simplemente la pude acompañar a que ella encontrara mejores soluciones de vida, ¿sí? Entonces es como, es un trabajo muy compartido. ¿Ves la evolución? Así es. ¿Ves cómo llegó? Sí. Y si ahorita ya está saliendo a reuniones o ya abre su casa para que vaya gente. Sí, de estar en un estado de mucha tristeza, de mucho aislamiento, ya es una persona que ya hizo nuevas amistades, le chocó su trabajo, renunció, lo que, o sea, cosas que ella nunca se había atrevido a hacer, pasos que nunca había podido dar. Yo pude, tuve el privilegio, digamos, ahí me siento muy privilegiada, de poder ver esos cambios, ese camino, ¿no? Y es una chica muy joven y viéndola ascender, ¿no? O sea, eso es muy bonito, ¿no? Entonces, el trabajo pues tiene de todo, ¿no? O sea, sí es muy doloroso, sí duele mucho cuando los pacientes están muy mal, hasta cierto punto, te digo, porque sí hay que poner este límite y ser muy neutros, lo más neutro posible. Pero eso no quiere decir que no nos duela o no nos lastime, obviamente no nos arrasa como a una amistad o como a un pariente de la persona, ¿no? Pero sí, uno sí tiene, sí se siente cierto cariño, ¿no? También por los pacientes que tenemos. Yo tengo pacientes que llevan conmigo cuatro, cinco años, uno que ya lleva un poco más de ocho, ¿no? Entonces, son así pacientes que ya… ¿Y en algún momento se dan de alta o es permanente? Generalmente, depende de lo que ellos piden. Muchos de los pacientes terminan, llegan por un problema temporal y deciden quedarse para autoconocerse un poco mejor. O sea, es decisión de cada persona, decir, yo me quedo porque necesito. Yo lo que pienso es que muchos de mis pacientes ya es como lunes cuatro de la tarde, terapia. O sea, y es ir a vaciar lo que les pasó. Y tengo pacientes que tienen vidas mucho, muy agitadas, de muchas angustias, de muchas ansiedades, muy cansados y como que encuentran un espacio como donde desfogar muchas cosas y empiezan a conocerse y tienen en dónde preguntarse. Aunque al final de cuentas también se responden prácticamente solos, pero está uno como en ese camino de darles un poco de guía en el proceso. Pero sí hay gente que se da de baja, así de que, bueno, la verdad, ya me siento súper bien. Adelante, ¿no? ¿Cómo combinar tu profesión con aparte de ser mamá de tres hijas con tres diferentes problemas? Pero aparte, tener una agenda de actividades que incluye hacer deporte, tener una amiga, ¿cómo combinar todas esas actividades y todavía llegar a escuchar los problemas de otro? Organización. Organización. ¿Eres una persona muy organizada? Sí. ¿A poco? No se me nota, ¿verdad? Pero sí. Pero así muy organizada de así de tres. A horarios, o sea, yo desde que tuve a mi primer niña fue lo que dije, o sea, a esta niña le voy a poner horarios porque si no me va a destrozar la vida, ¿sí? Obviamente la dejaba que se levantara a la hora que quería, pero a partir de cierta edad era desayuno a tal hora, porque ella sabía que se levantaba todos los días a las ocho de la mañana la bebé, entonces ya, y esto, y su almuercito, cena, tal hora, me acuerdo que le ponía a las chicas súper poderosas, y después de las chicas súper poderosas venía el baño, ¿no? O sea, entonces había como... Desde ahí empecé a organizar, ahorita tengo muy bien organizado, o sea, por ejemplo, tengo días de la semana que digo, este ya no lo trabajo porque necesito también descansar, como yo trabajo hasta los sábados, o sea, hubo una época de pandemia, no, es que hasta en pandemia, en pandemia trabajé de lunes a domingo, por videollamada, por llamada, y sí, ahí fue donde dije, a ver, y sí me empecé a agotar, dije, no, a ver, espérate, y me reorganicé, pero sí, este, yo procuro que tener mis tiempos para estar con la familia, mis tiempos para el deporte, y mi tiempo para, este, para la atención y aparte estudio, entonces... ¿Has parecido alguna depresión? Solamente de producto de duelos, sí, así como esporádicamente, no, este, después del último embarazo un poco, pero también fue como, como posparto, pero fue muy, muy breve, digamos, y sin, y bueno, así como que, o sea, son estados como depresivos, sin llamarlo depresión. Una persona tan independiente como tú, ¿se da la oportunidad para el amor? ¿Tiene la vida para el amor o no? Sí, también hay tiempo, te digo que me hice organizar re bien, miren, mi tiempo libre entre las once de la noche y las seis de la mañana, puedo hacer muchas cosas, yo no me niego a las opciones, no, o sea, realmente sí hay tiempo, o sea, a pesar de que tengo muchas actividades, todavía me queda a veces tiempo libre, aparte atendía la línea del, ah, estoy en otra línea también ahorita, estoy supervisando, este, la línea previene también que es de orientaciones sobre sexualidad y sexología, ahí estoy supervisando a las chicas que contestan el teléfono, entonces, también les, este, iba yo a contestar llamadas, ahorita ya terminé el proyecto de casi dos años con la Ibero, este, y ahorita ya estoy en la nueva línea, pero ya, este, como detrás de cámaras, ya no directamente en llamadas. Ya nada más revisando que funciona bien. pero, pero realmente son cuatro horas a la semana, entonces eso, no nomás reviso el trabajo de las chicas, no estoy yo atendiendo llamadas, pero sí me daba tiempo para eso, y más en pandemia, como en pandemia me ahorré mucho tiempo en transportación. Claro. Claro. ¿No? Con todo mundo en línea en casa, pues también. Entonces, yo generalmente sí procuro tener la mayoría de las mañanas libres, ahí es cuando ya estudio, porque tengo mucha lectura pendiente para lo que estoy estudiando y todo, y clases, este, por ejemplo, mis clases son viernes, están, este, hechas para, pues para, para personas trabajadoras, entonces los viernes en la noche de siete a nueve tengo clase, y los sábados, este, a veces toda la mañana. ¿Qué estudias? es una formación, bueno, ya la acabé, es una, estoy estudiando cursos en psicoanálisis aislados, pero estudié la formación en psicoanálisis, que fueron cuatro años. Pero sigues, o ya acabaste. Ya la acabé, pero la institución, TRIEP, sigue, sigue dando cursos, y me ofrecieron cursos, entonces me sigo preparando, porque aparte me encanta estudiar, me encanta estudiar, me encanta el tenis, bueno, pues, y todavía tengo tiempo para desayunar, porque me voy con mis amigas también a desayunar. No me ha gustado, porque no he podido, pero sé que se va. Oye, es así, ¿qué te falta para hacer? Un doctorado, quiero estudiar un doctorado. Sí. ¿En psicoanálisis? Sí. Ah, me acaba de llegar una oferta ahorita para estudiarla en México. Bueno, y en línea en México. Ajá. Estoy viendo eso, entonces ahorita, pues, es una opción. Qué padre, porque es como un complemento, ¿no? Es como darle todo el... Es lo que te digo, que me gusta mucho estudiar, y bueno, el siguiente paso, o sea, tengo algo, o sea, el estudio de formación, los estudios formales en psicoanálisis equivalen a un doctorado, pero, no, es el doctor, o sea, nada más era quizás por el papel, porque ya vi el este, ya, no sé, es difícil, este, también escoger un buen, o encontrar un buen este currículum, ¿no? Para, para estudiar, porque aquí donde estudié en TRIEVA, o sea, súper completo. Es que, digo, si lo dirige Erika Olmos. Sí, y bueno, Juan Pablo Torpey, pero está Erika Olmos. Luis y Nancy. Mis respetos, mis saludos, mi agradecimiento, otra persona que ni cómo, ni cómo, Erika, ni cómo agradecerte tanto. Sí. De las mejores psicólogas, creo, en adolescentes. Psicoanalista, me gusta que le digan psicóloga. ¿Mande? Psicoanalista. Psicoanalista, perdón, perdón, perdón. Perdón, Erika, por eso. Sí, ahorita es para atender a adolescentes, y bueno, a ver que un día llegamos, tocamos la puerta, nos la abrió así en 3, 2, 1, y no le hemos soltado 3 años ya. Sí. Yo no a mi hijo, pues, porque yo no soy adolescente, pero padrísimo. No, si me estás dando clases ahorita, te voy a comentar. Ceci, muchísimas gracias. de nada a ustedes por la oportunidad. Por acompañarnos cada día. Me encanta venir, me encanta compartir con ustedes. Sabemos lo que implica, que cansada de venir de la terapia, de estar toda la tarde. No, pero esto me renueva, o sea, yo puedo, es que es la cuestión, como dicen, cuando te gusta tu trabajo, no trabajas un día. Ya sé. Me encanta lo que hago, me encanta platicar un poquito de lo poco o mucho que sé, y hacerlo pues lo más ágil, lo más aterrizado posible, lo más práctico, ¿no? Y pues ya saben que soy en directa también, entonces pues no cuesta mucho trabajo. Así como que me vaya mucho por las ramas, pues no, ¿verdad? Pero bueno. Muchas gracias, Ceci. No, de nada, y muchas felicidades. Y aquí nos seguimos viendo. Ok. Y pues es G. Pérez, muchas gracias. Seguimos, mi querido Marcos. Vamos a un corte y volver. A corte y regresamos. Chau. Gracias por ver el video. 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 No entiendo cómo Cristina Mourard y Asmus y Arturo Tagувати, Yo platicaba y decía muy probablemente es como pues esto no que estás para arriba y para abajo, para arriba y para abajo y yo creo que fue el que ya no estaba acostumbrado a estar para arriba y para abajo la mera verdad. Ya nada más llegábamos ahí al trabajo y era como armar la información, tenerlo todo así como listo, rápido. Y terminábamos el primer turno Y era como, ya cada quien era nuestra casa Luego vénganse para acá a la oficina Y sí, al siguiente canal No, y aquí en la oficina era ¿Y ahora qué antojo quieres? No, teníamos antojo de todo Unas alitas Unas alitas El señor todo el tiempo quería comer nachos Yo a todo el tiempo quería comer unos nachitos Amo los nachos Nachos y alitas Amo los nachos Y las alitas Por si alguien quiere mandar algo Nachos y alitas Cuando no eran nachos, no eran alitas, eran papas Hay los helados de aquí al lado Los helados de aquí al lado Dice mi mamá Saludos Alberto Ay, muchas gracias Ay, no he ido a cuáles A cuáles gorditas No, que nos diga Ah, las nieves de San Juan Sí, sí, sí Oye, ¿y si te has comido el caldo de oso? No me he comido el caldo de oso Las guacamayas, sí, claro Si te echas una que otra guacamaya De repente, ¿no? Sí ¿Estamos hablando lo mismo? No, sí Ok No me vayas a poner un 4 aquí Marisela Luna Ah, que sí Entonces sí Ah, sí, es cierto En una ocasión estábamos en el radio Y justamente hace el otro día esta Era Alma Ah, ya sé Sí Alma Marcela Ajá Muy rico ¿No? Alma Marcela Rico Yo estábamos justo al aire Estábamos ya despidiendo el programa Y entonces yo inocentemente me llegó un mensaje Bueno, llegó un mensaje y yo lo leí Le dije Marisela nos están pidiendo un saludo Para esa persona que cumple años el día de hoy Alma Marcela Rico No, Marisela también No, muchas felicidades Alma, que estés muy bien ¿Cómo es Alberto? Y yo Alma Marcela Rico Alma Marcela Rico, por favor En eso Empiezan a llegar un montón de mensajes Ya estábamos despidiendo Pero lo peor es que eran algunos mensajes Muchos mensajes eran Ja, 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 ja Se los saluraron Pero aparte Estamos así en la mesa corrida Entonces yo estaba sentada aquí Alberto estaba sentado acá A un lado Y entonces él así con toda seriedad Y yo también Sí Y de repente empiezo yo a ver Que llegan los mensajes Y Alberto sigue hablando Porque eran muchísimos Empiezan a ver el teléfono Empiezan así el Whatsapp Y yo dije ¿Qué pasó? ¿No? Ajá Alberto sigue hablando Y yo veía el mensaje Y empezaba a revisar Y yo volteaba con aquellos ojos de odio Entonces voltea y me dice ¿Qué dijiste? Y yo Eh, pues nada Ajá No, no dije nada Nos acaban de alborear Alberto Y yo No, ¿en qué momento? Pero ya estábamos fuera del aire Sí Sí, ya estábamos fuera del aire Sí, nos acaban de alborear Y mucha gente diciendo Ja, 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 ja ¿No? Burlándose y riéndose de nosotros Sí Pero otros sí Así de Así de Que se lo toman muy en serio Así de Yo te creí seria Creímos que era un espacio formal Sí Y yo a ver Pero no era nuestra No fue nuestra bronca Sí, no Hasta me acuerdo que tuve que hacer Una historia de Instagram Porque también por Instagram Me decían Sí Es que seriedad Voy a hacer un video Ja, 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 ja Vamos a hacerlo Justificación Por todo el que hace un video Dije voy a hacer un video Hice una historia de Instagram Y me diciendo Ay, por Dios Yo ni hice de albures Hasta después Sí, no, no Yo tampoco no había entendido Ya hasta después Me dijo Maricela A ver Un poquito más De Claro Oye, Alberto Yo quiero saber Si este 2022 Vas a regresar A encabezar El desfile de los Reyes Majos Vamos a encabezarlo Claro que sí Ya tenemos los tenis encendidos Las botas de Tatiana Porque aquí me echan caralla Con las botas, eh Me echan caralla Con las botas A ver Ese día Marco me sacó ¿No hay una foto? ¿No tienes una foto? No, no, no ¿No? Ah, bueno Pero cuenta ¿Por qué le echan carrilla? Yo tengo una creo A ver Ah, pero no sé ¿Dónde está mi celular? Ah, está ya Este Ah, me echan carrilla Porque entonces Yo salí muy injundioso Como soy Con arte injundia Salí en el desfile Y este Y entonces En ese momento Aquí nos van a hacer Favor de pasarnos El teléfono Ah, 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 ah Entonces Sí, porque Les vamos a enseñar Aquí la fotografía Para que vean Que es verdad Las botas de Tatiana Entonces Salí muy injundioso Yo en el desfile Y en ese Momento Ellos no habían visto Mi vestuario ¿Verdad? No habían visto Mi vestuario Marco y Marisela Estaban haciendo Una narración Ajá Con el padre Alex Ajá Saludos, saludos ¿Quién le mandamos Un saludo a Lupita? Este Estaban haciendo La narración Entonces ya dice No, mira Ahí va Alberto Yo llevaba Unos pantalones Ajustados, ajustados Blancos No, eran negros Ah, negros Sí Unos pantalones Ajustados, negros Unas botas Que llegaban hasta acá Que tenían estrellas Porque así era La La vestimenta Te dan estrellas Hasta acá Y prendían Y prendían La plataforma Prendía de colores Entonces todavía Los tengo De hecho en algún momento Los voy a poner Pensé en este mes De octubre Ponérmelo Pero decidí Ser el disfraz Del zorro Exacto Decidí ser el disfraz Del zorro Yo salí muy injundioso Aplaudiendo Porque nos pedían Animar a la gente Aplaudía y aplaudía Y Este Muy probablemente Sí Encabecemos este 2022 Hay algo No han dicho Todavía nada Este Pero ya en cuanto Lo tenga Yo se los voy a adelantar Perdón Patronato Pero se los voy a adelantar Perdón Patronato Pero entonces No has llegado A la parte más Fuerte de la noche De tu participación Iba haciendo así Ah Iba aplaudiendo Sí Pero era así Una injundia Sí Era una injundia Tremenda Y al día siguiente Ya no podía Ni Y al día siguiente No podía Sí No podía Mover las manos Entonces No podía Aplaudir Tenía todo esto Lesionado Sí Morado Se me hizo morada La palma de la mano Porque yo iba Yo más fuerte Más fuerte Y entonces Todos me decían ¿Y por qué no fingías Que aplaudías? Digo porque de hecho No se escuchaba Que aplaudías Y entonces Me hubieras fingido Que aplaudías Pero no Terminé afónico Con las manos así Desgarradas No Es horrible Horrible Pero muy padre Porque todos los niños Serían felices Pero él El anunciador De la caballera Pero yo sí Así Íntegro Íntegro En la parte Sí Entonces muy probablemente Amigo Marco Meza por ahí Vamos a estar Encabezándolas Deberías un día Ponerte las botas Sí Un día vamos a venir Disfrazados Sí O de Arcángel ¿De qué quieren que vengamos? Porque también fue Arcángel Porque también fue Arcángel ¿Eras Arcángel De los que iban arriba del caballo? Ajá Sí Era de los que iban arriba del caballo Y Odise Adiós Sí De veras Bueno es que tengo que fingir Que voy montando ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno así Entonces ibas diciendo adiós Con cuidado nada más Que no se te van a borrar las alas Sí Sí No bueno había una manía ahí Para que si no te cayeras Porque si era Peligroso Peligroso Sí Y más porque Las alas son muy grandes Ajá Son muy grandes Entonces llega un momento En el que Si sientes que te Que te quiere llevar el viento Entonces si tienes que tener Ahí una coordinación Y no volamos No volamos Un pequeño detalle Para checar a ver si siento Que estás trabajando Ay dios Para ver si es cierto En las plataformas De TV Azteca Por ahí pueden ver Las notas que tenemos Igual en mi plataforma Por ahí Subo Notas también Entonces en Alberto Segovia 13 Ahí pueden seguirnos Donde antes compartía Puro meme Bien ¿Sabes cómo? Sí Ándale Ahí me gritó Ahorita ya pura seriedad No me creen pues Pero sí Y fotos bien ¿Quién sabe cómo? Y fotos así Sin camiseta Y toda la cosa Sucia Sucia Exactamente Estoy tratando de encontrar Una foto Pero no encuentro Oye ¿Qué notas hiciste hoy? Cuéntanos Hoy fui a hacer Este Una Nota Hicimos varias notas El día De hoy Que ya no me acuerdo Que ya no me acuerdo Sí Que ya no me acuerdo Justo estoy tratando De recordarlas Fíjense Les quiero platicar De una nota Que a mí me gustó mucho hacer Una nota Que me gustó mucho hacer Estas notas Como Con cercanía A la gente Me gustan mucho Cuando por ejemplo Mandan a lo mejor Que hay un reporte ¿En qué te ríes? No, no, no A ver Cuando mandan Por ejemplo Así como una Que pasa una situación En su colonia No hay luz O algo así Esas notas me gustan Fuimos a una colonia Donde Era una pareja De invidentes O sea Ni él Ni ella Veían Veían Si tenían Alguna debilidad Visual O de plano Creo que Él era el que tenía La debilidad más fuerte Porque seguía Va con ella Me gustó mucho Hacer la nota Porque justo en el lugar Donde vivían Había La banqueta Había cierto punto Donde se acababa La banqueta Entonces empezaba Aterracería Y ellos Con el bastón Tenían que moverlo A mí se me hizo Impresionante Porque ellos Vivían Solos O sea Ellos habían formado Su familia Tenían su casa Tenían sus muebles Y prácticamente Ellos ya conocían Su casa Cuando yo llegué Con ellos Yo creí que Ella Si tenía Visión Y no No la tenía Entonces fue como Toqué Me pregunté ¿Quién era? Y le dije que era Alberto Le dije Soy Alberto Seguridad TV Azteca Dijo Ah sí Ahorita te abro Entonces escucho Que le grita A su esposo Amor ¿Dónde están las llaves? Y le dice No sé Creo que tú las traías Le dice Es que no las encuentro Entonces Tardan un rato En abrirme Pero porque Las estaban buscando Las llaves Entonces Justo Justo Estaban buscando Las llaves Entonces Cuando ya llegamos Y todo Entonces Nos empiezan A platicar Cómo era su día a día Ellos salían A vender Dulces Salían a vender Dulces Y con lo que Vendían de dulces Ellos pues Pagaban su Casa Su servicio Del seguro Varias cositas Pagaban Y Lo que nos Reportaban Era que Cerca de su casa Se habían robado Una alcantarilla Entonces Había caído Su esposo En la alcantarilla Me gustó mucho Cómo hacer Esa nota Porque Eran personas Muy cálidas Eran personas Muy cálidas Les mando un saludo Por cierto Si nos están Escuchando ¿Dónde la podemos ver? ¿Vende? ¿Dónde podemos verla? Ah, esa está en mi plataforma En el vértice En el vértice Ahí lo pueden ver Sí Y es una historia Muy bonita Muy bonita De hecho Me llamaron un poquito La atención Porque estaba muy larga La nota Entonces Sí, era un poquito Prolongada Pero valía la pena Lo que ellos decían Toda la historia Sí, toda la historia Son historias muy bonitas Y ese tipo de historias Son las que Las que me gusta Este Reflejar Porque con esa alcantarilla Reparada Le cambias la vida A esas personas Sí, claro Y a veces uno No entendería O sea Tú puedes decir Porque yo me imaginaba ¿No? Me imaginaba Y una Y ella me dijo Alberto Véndate los ojos Te reto a que te venden los ojos Y a que camines Con el bastón A ver Le dije ¿Y lo hiciste? No, le dije Me voy a caer Me voy a caer Y este No, le dije no Yo Ahorita que veo El esfuerzo Que se hace Sí es Bastante Hoy me tocó Por ejemplo Ir a cubrir vacunas Entonces fue como Más tranquilo Más lag Hay días que Están un poquito Más pesados Otros ya están Más tranquilos Hoy fueron vacunas Para personas De 18 a 29 años Y de 30 a 39 Sí 16 municipios Con 30 a 39 Y 4 municipios Con 18 a 29 Salamanca Yuriria Bueno, Juato Y Silao Y Silao Exactamente Los dos otros Son muchos Por eso Nosotros decimos Son un chorro Son un montón 16 16 Entonces son un montón Sí, pero eso es lo que Me gustan más Como esas notas De cercanía De ayuda Ah, fíjense que Justo el viernes De la semana pasada Yo era emocionada Aquí platicando Yo siguen Desebrando Mi libro Como me fui Como ¿Cómo dices amigo? Como gordón Exactamente Justamente El viernes Nos habían Pedido ayuda Porque había tenido Una colonia Problemas allá En León No tenían luz Y era muy complicado Porque la colonia Empieza a ser Complicada A las altas horas De la noche O a las En la mañana Muy temprano Entonces para que la gente Salga a trabajar Y demás Pues era complicado Porque cuando salían A trabajar No había luz Y cuando regresaban Tampoco Entonces fuimos Ya habíamos platicado Por ahí con Algunas personas De Este Obra pública Para ver si era El problema Del municipio O si era el problema De la comisión Entonces Ya habíamos platicado Con ellos Y le pedí a la señora Que me hiciera favor Pues de grabar algo En los De cómo se veía Cuando yo era de noche Entonces me respondí Y me dijo Gracias Ya tenemos luz Y dije Ah mira O sea La nota no alcanzó A salir Pero le resolvieron El problema a la gente Y eso es Muy bueno Entonces ese tipo De notas Donde ayudas Y sientes Como esa Esa aportación De granito de arena Son las que Las que me gusta hacer Qué padre Alberto Pues qué gusto Verte así Tan así Tan así Tan así como eres Tan así como eres Aunque ayer Me hayas querido Metir a la fuerza Al circo del terror Ese terrible Horrible Que me llevaron Teníamos que meterla Al circo de terror Vayan ahí A las historias Ya se acabó Ya se acabó No vayan No es que yo Los iba a invitar A tus redes Para que vean A las redes De Marco Mesa Marco Mesa ¿Cómo estás En Instagram Marco Mesa Está la historia Marco Mesa Así nada más Me quisieron meter Al circo del terror Y vamos Carlos Juárez Marco Mesa Alberto Segovia Y ahí en la fila Dijeron Ahora te metes Y este Sangrón Lo tengo que decir Públicamente Me dijo Ah no Carlos Juárez Y solo acomodo Ibamos los cuatro Y nada más Se podían pasar De dos en dos Entonces que Carlos dijo No tú te pasas Con Marco Y yo me paso Con Alberto Y le dije No no me pasen Con Marco Porque me va a botar En pleno Me va a aventar En pleno Me va a aventar Cómansela a ella No si Cómansela a ella Yo dije O me va a asustar O me va a bulear O me va a aventar Si No Entonces yo dije Me vengo con Alberto Y Alberto Pero como 25 Yo ya sabía Que no iba a entrar Lo sabía Pero Alberto Como 25 veces Diciendo Carlos Pues entonces Tú te vienes con ella ¿No? Para que te críes Para que tú la cuides Y entonces yo me voy con Marco Y luego se movía Y Alberto Como que tampoco quería Ya Bueno Es que yo dije En el momento En el que yo ya esté adentro Si me va a dar como Pues la angustia ¿No? Ya sé Si me va a dar la angustia Pero Pero no Está muy padre Sanatorium Sanatorium Vayan Tres horas afuera ¿Cuándo? Y que firme de aquí Por si les duele infarto Y que no puede tocar a nadie Y que nadie se puede tocar Buenísimo Pero está buenísimo Y luego vuelven Se salen Y luego vuelven a entrar Y dicen Si alguien se quiere salir Nada más grite Detente Me detengo Staff 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 Se detiene Y ahorita sale alguien Por ustedes Para que no No van a pasar Buenísimo Y luego entra otro tipo Y dice Este Aquí tenemos un servicio médico Hay paramédicos Pues se les va a dar un infarto Y yo dije No A mí ya me está dando Ya me está dando Todavía no entro Me ocurre que ya Hubo un momento Donde se me fue la respiración Y ya dije Bye Se quedaron ahí adentro Y ya Yo me salí No quiso ni tomarse la fotografía No Con el zombi Duramos Afuera Treinta minutos Ajá Voy yo buscando el baño Al Expo Bicentenario Lo encuentro Salgo al baño Y ya salimos Y dije No manches Sí No Fue muy rápido Pero agradecidos con Sanatorium No nos atendieron muy bien Muy buena onda Soportaron Y este Gracias por las fotos también Sí, causa mucho terror La neta Bueno Alberto, muchas gracias Qué bonito volver a verte Gracias en la nombre Espero que esta invitación sea continua Una y otra vez Porque saben que me encanta estar aquí Ay sí Y qué bueno verte tan exitoso Tan bien O sea, me está diciendo También comido Aquí miren Los exitosos están acá Tan delgado Acá No, no O sea La verdad es que sabemos que estás donde quisiste estar Y bueno Eso está padre ¿No? Ir consiguiendo cosas Y consiguiendo sueños Así que bonito que lo hagas Muchas gracias Gracias, amiga Muchas gracias Y nos vamos a corte Y volvemos Con otra hija pródiga ¡Gracias! 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 ¿La pandemia te metió un poco a tu casa o no fue por la pandemia? ¡Gracias! 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 mi familia fallecieron dos personas y pues nos pegó muchísimo a todos nosotros, nos afectó pues a un nivel que pues nunca íbamos a imaginar y bueno pues hay que aprender a vivir con eso ¿no? y pues para adelante y hay que aprender a vivir con esto y cuidarnos y pues porque ya no se sabe qué mutaciones o qué enfermedades vaya a haber después, entonces es importante que sigamos informándonos, que sigamos cuidándonos y yo creo que esto nos deja una gran enseñanza sobre todo de, voy a volver al tema de los asiáticos porque nosotros, es que sí o sea ellos desde hace muchísimos años tú los veías con sus cubrebocas y que se cuidaban y que si les daba una gripita o que si nada más por la contaminación ellos se ponían un cubrebocas desde que salen de su casa y nosotros antes me acuerdo que los veíamos y decíamos ¡ay qué exagerados! o ¡ay por qué se cubren todos! y miren la lección que nos vinieron a dar, ellos fueron los primeros en salir de esta pandemia porque pues ellos sí entendieron cómo estaba pues afectándoles esta cosa y pues ahora nosotros tenemos que aprenderles a ellos sobre cómo se manejan estas cosas y pues ni modo, así que hay que seguirle. Oye ¿qué te dicen tus amigos asiáticos de cómo se ha manejado la pandemia en México? Ay pues yo no tengo, no tengo amigos asiáticos en México, no, no tengo amigos asiáticos en México. No, pero nos contabas que uno un día así como que hasta se rió ¿no? de cubrebocas así esto. Pero pues no, no, o sea, no he platicado así de, o sea, nada de eso de que cómo lo vivieron aquí ni nada, entonces no, no sé cómo les pudo haber afectado. ¿Y por qué asiáticos? ¿Por qué te he hecho carrilla, Marco Mesa? ¿Que por qué estoy interesada? Interesada, pues porque tienen una cultura como muy diferente, como que todavía les importa mucho el respeto por las demás personas, tienen muy marcada esta jerarquía de los mayores, son más importantes, los jóvenes deben de respetar a los mayores, todo es con muchísima educación, o sea, por ejemplo, allá desde entregar una tarjeta de presentación, tienes que hacer con las dos manos hacia la otra persona como para que tú te estás poniendo sus servicios, el servicio al cliente allá es impecable, bueno, con decirte que si tú vas a algún lugar en Japón, en Corea, en China, en todos estos lugares, vas a un restaurante y tú quieres dejar una propina, para ellos es un insulto que tú les dejes una propina porque su deber y su trabajo es atenderte bien, o sea, imagínate el nivel de mentalidad que tienen de la perfección, claro, también tienen sus cosas malas, por ejemplo, debido a esta gran perfección que se maneja, hay muchos problemas de, pues, alimentación en las mujeres, que porque el estándar de belleza es, o sea, ellos se manejan una piel perfecta, perfecta, todos, tanto hombres como mujeres, y o sea, son buenos hábitos en las personas, pero llega un nivel extremo que si tú no tienes la piel perfecta, si no eres totalmente blanco, si no eres delgada, si no tienes facciones, por ejemplo, allá, el estándar de belleza así, que es hermoso, es cara pequeña, rasgos muy finitos, piel impecable, muy, 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 muy flaquita, que te quede, o sea, allá, creo que se, allá se aplica el dicho de que hasta el saco de papas les queda bien, porque usan todo, 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 todo lo que se ponen se les ve increíble, y además, como que ellos están tan avanzados en esta tecnología, que lo implementan también en la moda, entonces, cada día van innovando más en su forma de vestirse, en las prendas que se ponen, o sea, está muy, muy padre, y de verdad, sí, este, no saben o no conocen, métanse un clavadito ahí en Google, y pongan ahí, este, moda asiática, o series asiáticas, o así, o sea, es como un despertar de tecnología de moda, o sea, nosotros no nos, no nos, no tenemos ni idea de cómo viven allá de tan avanzados en tecnológicamente, que eso, o sea, te genera un factor guau, que ojalá nosotros queramos tener aquí, unos mensajitos, dice, te voy a leer otros, y luego ya llegamos al meollo del mensaje, a ver, dice Gerardo Javier, muchas felicidades a todo el equipo, mucho éxito, gracias Javier, Mara Ortega, que buen programa de aniversario, con excelentes invitados, gracias Mara, Enrique Mesa, nuestro primo, le mandamos muchos saludos, saludos para todos, José Antonio dice que es cierto, que preguntaba por ti, ya te dije, y luego dice Juan Ponce, muchas felicidades, que sean muchos años más, abrazos a todos, bendiciones, y luego dice Juan, ella ya conoce algunas lenguas asiáticas, porque ha estado en cursos, saludos a Ceci, ya se le extraña a cuadro. Pues sí, o sea, como que fue tanto mi interés en estas culturas y en estas series y en todo que, pues de repente ya empiezas a ver las series, por ejemplo, en mi caso yo estaba viendo series chinas, y pues te empieza a interesar como que el idioma, y empiezas a escuchar lo que dicen, y como que ya empiezas a captar unas palabras. Dicen aquí que nos digas unas palabras. No, pues es que ahorita me agarran en culpa, porque ya tengo mucho que dejé las clases, entonces, es que la verdad, el chino, el idioma chino del mandarín, está muy padre, sí es muy difícil, pero creo que si realmente te dedicas, o sea, de full, full, full a estudiarlo, yo creo que en un año y ya lo aprendes, lo aprendes, más no lo dominas, porque, por ejemplo, mi maestra de chino, ella, imagínense, para ser mi maestra tenía que tener un cierto nivel, pero a ella todavía le faltaban otros dos niveles que son así ya de, para dominarlo muchísimo, y sobre todo porque me comentaba ella que para certificar a los maestros de mandarín, les piden como cierto, allá, ustedes identifican el idioma chino por los caracteres que aparecen, entonces, allá, cada carácter significa una o varias palabras, entonces, mientras más caracteres te aprendas, más conocimiento vas teniendo sobre el idioma, o sea, como allá no tienen un abecedario, o no tienen así como unas frases o así, entonces, por eso lo hace más difícil, porque muchas cosas suenan igual y tienen muchísimos significados, entonces, todo depende del acento que le pongas a la palabra que estás diciendo, o al carácter que estés diciendo, entonces, allá, como el nivel que tú tengas se mide de cuánto, a cuántos caracteres conozcas, por ejemplo, creo que para un nivel muy básico, muy, muy, muy básico de chino, tienes que conocer alrededor de unos 200 caracteres por ahí, y, por ejemplo, ya para un profesor, así, pues, de chino, yo creo que son como unos 700, 800, o sea, son muchísimos, y, de hecho, nos estaba contando que cuando ya se certificó como maestra, estaban como en 5 niveles, por decir, de chino, y ya estaba como en el 4 o 5, y ahora acaban de aumentar 3 niveles más de dominas, así de dominar completamente el idioma, entonces, sí está como muy difícil, sobre todo, capacitar de… ¿Cuándo se acaba de aprender? No cualquiera puede tener un certificado de que es maestro de mandarín, entonces, eso está muy importante, y un dato, por si quieren ustedes tomar clases, verifiquen que sus maestros tengan un buen nivel de este idioma para que sepan, ustedes allá se van a identificar si son… o sea, que si tienen un buen manejo del idioma, o si están como muy abajo o muy alto, entonces, está interesante saber eso. ¿Y por qué ya no te hiciste en las clases? Yo tengo una amiga, que yo la conocí en una comida a la que fui el año pasado, y ella, pues, platicando de que ella se fue un año a estudiar chino, a China, y que, pues, le fue increíble, estuvo creo que un año, un año y medio, y, pues, lo dominó, y regresando fue tanto que… a ella le gustan mucho los idiomas, que se decidió a dar clases, se certificó y da clases en línea. Antes de la pandemia los daba, obviamente, personalizados, pero a raíz de la pandemia, pues, ya tuvo que ser en línea, y así es como ella tiene sus grupos por línea, entonces, está bien, está padre, porque… ¿Y ya se quedó trabajando en línea? En cualquier parte del país tú puedes tomar clases con ella, por ejemplo, ella tiene alumnas de la Ciudad de México, de Monterrey, hasta tenía alumnos de Ecuador, creo, o de Honduras, algo así, entonces, pues, está padre, porque a través de en línea, pues, puedes conectar con personas de otras partes de México, o de otros países, y que están como aprendiendo algo que les gusta a todos, ¿no? ¡Qué padre! Y tienes toda la razón, o sea, por ejemplo, ella supongo que ya ahora sigue con los personalizados, y se queda con la modalidad en línea, ¿no? Así es, sí, así es. ¡Ay, qué padre! Ya como que le funcionó mejor la modalidad en línea, porque pues así hay más apertura de que ella tenga más estudiantes, y además lo que me gusta de ella es que te cuenta, te enseña toda la parte de, por ejemplo, si tú quieres viajar para China, te dice cómo pidas un café, cómo saludar, cómo las… O sea, lo que te sirve. Como las costumbres que tienen ellos, que si entras, saludas, de que te quitas los zapatos y vas a visitar a alguien, y cosas así que… Pues nosotros luego viajamos y vamos, pero pues no sabemos ni qué, ni el respeto hacia los mayores, o sea, las otras personas. Por ejemplo, allá está prohibido que en los metros, en el petro, en el camión o así, que tú estés hablando así, jajaja, con tu amiga. O sea, todos literalmente, es un respeto por la otra persona que está viajando contigo. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado videos de cuando van extranjeros y que van en el metro o en otros lados que pues obviamente no saben que pues eso es una falta de educación para los demás, que todos están en silencio y los extranjeros están jajaja, jijiji, o que van con la música, o que van echando su relajo y pues la verdad es que todos están así como de que… O sea, por una parte ellos entienden que pues son extranjeros y como que lo dejan pasar. Pero también si tú vas a otro país, pues creo que tienes que aprender la costumbre que tienen esas personas y pues respetarlas para que ellos también en debido momento pues te puedan respetar, ¿no? Claro, claro. Tengo unos mensajitos por aquí. Dice mi mamá, que regrese al programa. ¡Sí! Bueno. Luego, mi tía Graciela Martínez dice, felicidades a todos y en especial a Ceci. Ya se le extrañaba y nos gustaría mucho que sigan participando. Un abrazo a todos que siga el éxito. ¡Sí! Dice que padre el traje que tiene Ceci, se le ve muy bien. Que se ponga de pie para verlo bien. Ah, bueno, a ver, me pongo de pie para que… Vamos a modelar, vamos a modelar, Ceci, vamos a modelar. Y acá, este, vamos a acomodar el tiro de la cámara para que se alcance a ver el traje. Y me gusta porque sí me gusta. Tú… ¿Lo mandaste a cero o tú lo compraste? No, lo compré en Liverpool. Ah. La marca fruto Roma por si hay alguien que es… Juego de descuentos… Ah. Juego de descuentos… Solteros. Está muy padre. Sí, me encantó. Aparte, está como muy en onda de… Claro, está muy de moda que se utiliza como estos tipos pijamas como de cera, pero ahorita la puedes poner que… A ver… Lo de arriba… Ay, está bien rico. Lo de arriba te lo puedes poner como para algo más informal que son unos jeans o unas plazas o algo así, o si ya algo más normal como ahorita como estamos de… El aniversario, pues ya con su pantalón y su conjunto completo, ¿no? O también, si lo quieres usar todo completo pero le quieres dar un tono como más informal, pues te lo puedes poner con tenis blancos o algo así, creo que hay que buscarle… Yo creo que te lo puedes poner todo como quieras siempre y cuando tú le des como que le enfoque el informal o formal. Está bien a gusto, está como… Sí, está como… Muy suavecito, muy suavecito. Oye, y la pregunta de los 64 mil… A ver… ¿Vas a regresar? No sé… Es público que aclamas, es y… Lo voy a pensar. Piénsalo. ¿No? Que lo piense, que lo piense. Bueno, se lo va a llevar de tarea, ¿eh? Se lo va a llevar de tarea la pensada. Lo de la pensada. El punto Roma es una marca española. Ah, el punto Roma es una marca española. Que además tiene tallas como para mí también. Claro, eso es lo que me gusta de esta marca que es como muy inclusiva y puedes encontrar ropas desde la más chiquita hasta la más grande como yo. Como el otro día estaba yo bien ofendida. Ah, ya me lo sabré. Cierto. Estaba yo muy ofendida porque no te llegan así 20 mil mensajes. Vanity acaba de sacar una marca o una línea plus size, ¿no? Entonces, no manches, qué padre. Y le das click y ves toda la ropa padrísima. Yo dije, un día de estos voy a ir, pero ya no pedí en línea, pero voy a ir a probarme algunas cosas que me habían gustado. No, llego a la tienda. O sea, la más grande plus size, así, de este tamaño. Eso no, eso es engañoso, ¿no? Eso está feo. Pero bueno, esta sí está padrísima, me encantó y esta marca tiene como para mí. Entonces, Punto Roma está padre y es española. Me gusta, me gusta, me gusta. Sí, también hay otra marca española que, bueno, aquí en Irapato no hay, pero en León o en Querétaro que es Mango y Mango también ya tiene su línea de ropa que es plus. Sí, de hecho creo que se llama Mango Plus o algo así. Tienen unos vestidos padrísimos y súper accesibles, entonces ahí por si quieren hay otro tip. Nos voy a buscar. Oye, ¿y has preparado nueva receta, Ceci? Pues, porque lo que comíamos aquí está bien bueno. Pues sí, he hecho, he hecho algunas cosas en mi casa, experimentos de pasteles o algo así. Un rellenito, ¿te acuerdas? Sí. También le entrábamos a lo de Ceci. He hecho algunos experimentos ahí en mi casa y pues sí, han salido bien, pero así como que algo guau. ¿Como qué, por ejemplo? No basta de taquis. Ay no, a ver. Ay no era de taquis. Todo el mundo pensó que eran taquis. Les voy a contar de la tan famosa pasta de taquis que yo tuve una reunión, una cena de disfraces en mi casa, tu casa, su casa y entonces, pues todo el menú que yo me lo quería hacer como muy creepy, así terrorífico y que se viera como padre de pues ad hoc a Halloween, entonces se me ocurrió hacer una pasta de pues de pene, entonces yo dije ah pues para que se vea más padre, pues la voy a pintar de rojo y pues con la salsa roja, de todas maneras la salsa ya de tomate es como roja, pero pues yo quería darle como un tono rojo sangre, entonces le puse colorante para que se viera más padre y pues sí, quedó padrísimo, pero entonces al momento ya la serví y todo, entonces nuestro querido compañero Alberto Segovia llega a la casa ya listo para querer cenar y todo, entonces, ah sí, bueno tenía, es que en el plato que yo lo puse tenía cubitos de queso como medio derretido, entonces yo creo que él pensó que era como algo para picar, era botana, entonces dijo ay qué rico los taquis, se ven muy rico los taquis y todos así y agarró uno cuando lo probó fue como de que ay pues estos no son taquis, no son taquis, es pasta, ya me acordé es pasta buenísimo y de hecho también que presentes el bacalao a la viscaína ¿cuándo? pues dice mi tía que presentes el bacalao a la viscaína que luego lo haga, ¿no? más bien en diciembre, ¿no? sí, ahorita no tía si eres de hacer estas comidas de diciembre sí, claro, sí, o sea, en mi casa desde el primero de nombre hasta ni siquiera en diciembre hasta mitad del año así siempre hacemos el bacalao que la antojo y todo entonces la ventaja es que el bacalao lo que pasa es que tenemos la ventaja de que en el Costco si usted no sabe en el área de congelados puede encontrar el bacalao ¿por qué hace falta que regreses? para que nos des todos esos tips esas marcas que nadie sabe bueno, entonces si usted quiere hacer bacalao o no bacalao pero le gusta el sabor del pescado pues el bacalao todo el año en la sección en la sección de congelados en el Costco venden las bolsas y dice bacalao salvaje entonces ya vienen los filetes ya nada más para que los descongelen y es o sea, viene el filete fresco entonces eso está todavía más padre porque no te tienes que echar todo el proceso del bacalao que te venden ahora en diciembre que es salmuera o salado y que lo tienes que poner en agua para que se le quite la sal que conserva el pescado etcétera etcétera y que te tardas ahí como 24 horas entonces está más fácil así ¿y está caro el congelador? pues más o menos o sea, está más elevado que el congelador sí está creo que la bolsa cuesta como 400 o algo así pero tiene como más de 12 filetes o algo así eso es bastante es bastante o sea, si vale la pena comprarlo o sea, si te dura dos echadas y dices que está en la sección de congelados en la sección de congelados en donde están los mariscos y camarones y las bolsas y todo eso ahí está ¿y si cocinas bacalao tú? yo, claro sí, sí, sí pero cuéntales que hiciste el pastel de camote o de qué fue eso de calabaza ah, el cheesecake de camote no, el cheesecake de calabaza sí, una receta que me encontré por ahí en internet y la quise hacer y la verdad es que está súper fácil se las voy a pasar así de viva voz por si ustedes la quieren hacer nada más ponen a cocer como si fueran a hacer una calabaza en tacha que es la calabaza con piloncillo canela sus clavos de olor nada más que este tiene ralladura de naranja que es lo que le da como que otro sabor entonces con muy poquita agua la ponen a cocer ya que está toda cocida le quitan la cáscara a la calabaza lo licúan todo obviamente sin semillas y cuando lo están licuando con dos o tres sobrecitos de grenetina sin sabor se los echan a la licuadora previamente diluidos en agua y ya los ponen en un molde y ya está esa es una parte y la otra parte es el queso crema con lleva ahí se me fue un poquito el nombre crema para batir es una botecito de crema para batir creo que es de 250 mililitros es uno de esos dos paquetes de queso crema azúcar al gusto y le pueden poner ralladura de naranja o de limón como quieran este tenía creo que de naranja y le ponen también otros sobrecitos de grenetina sin sabor previamente diluidos cuando estén batiendo todo y ya nada más juntan todo y lo meten al refrigerador y ya tienen su cheesecake de calabaza se me va la onda y buenísimo buenísimo si buenísimo ah y bueno para la base pues ya usan lo que ustedes quieran que si galleta o ya venden de estas bases ya preparadas para que no batallen y ya nada más le avientan todo ahí y listo si venden como el moldecito ya con la base si 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 hasta hay de chocolate y de Oreo y así de muchas opciones también hay hasta sin azúcar y todo eso para la gente que no puede consumir mucho azúcar entonces está la parte healthy es porque deberías devolver para darnos tips de la parte healthy también pues si ¿tenemos mensajes o algo? ya lo leí ¿ya lo leíste todo? no es que dice dice mi mamá hacemos todo lo tradicional desde tamales yucatecos y luego dice mi tía por eso digo que es para toda época es que le queda riquísimo a ella y a su mamá ahora que hagan si si es que de diciembre es tradicional de que hacemos los tamales de cochinita pibil deliciosos que rico con hoja de plátano y este y aparte era más fácil porque ahí tenemos las hojas de plátano en la casa pues más fácil que antes que teníamos que conseguirlas que era más rollo porque pues esas no las venden en el súper tienes que ir como que al mercado y así oye ahí están con el murciélago ándale ahora con con murciélago sí 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 pues muchísimas gracias no ojalá gracias por habernos acompañado hoy gracias por habernos acompañado todos los programas que nos acompañaste porque era una delicia probar todo lo que hacías conocer de actualidad de moda de este tipo de tips por supuesto de ti que lo conoces bien y bueno si tienes por ahí el pensamiento y regresas pues estaría padrísimo que volvieras muy bien piénsalo muchas gracias vamos a la pausa vamos a la última pausa y volvemos un saludo Gracias por ver el video. 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 Y enhorabuena, de verdad, muchas, muchas felicidades y que vengan muchos más éxitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Muchas gracias. Yo quiero decir algo que era muy importante también al momento de iniciar este programa. Que el objetivo de este programa era que tanto nosotros como la gente que nos viera echar a relajo junto con nosotros para que se nos olvidara un poco como que todo lo que estábamos viendo. Entonces también por eso se buscaba como que traer invitados como que el payaso que el payaso que el que canta que el que de los fantasmas que nos hablara de lo esotérico que las que leía las cartas que los musicales. Entonces aquí hubo invitados de todo. Entonces eso es lo importante y lo padre de este programa, ¿no? Sí. Y esa era también justo la idea, como dices, si de pronto yo me acogí y llegué y le decía a Marco, a ver, de invitado vamos a traer al que hable de, no sé, de… Porque ustedes no están para saberlo de nosotros, para contárselo, pero aquí el señor Marco Mesa nos traía a raya. Sí. A raya, nos trae todavía. Todavía, el llamado ayer me dijo, me dijo todavía, sí, todavía me dijo ayer, tu llamado es a las nueve y media. No hombre, yo venía, no hombre, congando yo ahí en el trabajo, yo les dije, a ver, espérense porque yo me tengo que ir, a esta hora me tengo que ir. Dígale a Salinas, Diego, que yo tengo un compromiso nueve y media. Tengo un llamado. Entonces nos traía raya y era sentarnos, a veces eran tres días antes. Entonces, ¿qué vamos a traer para el miércoles, desde el lunes? ¿Qué vamos a traer? Y nosotros, Mud, Marisela Luna, Alberto Segovia, el martes lo vemos… No, 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 hay que empezarlo a ver desde ahorita. Ahorita, ahorita. Desde ahorita hay que empezarlo a ver. A ver, va a venir fulanito, va a venir sotanito, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y entonces, el set, porque esto que usted ve, Marco me sabe, es la mente creativa detrás de ella. Yo no creo que le decía, a ver, hay que traer a alguien que nos hable, no sé, de la depresión por el caos que nos deja la pandemia. Dice, no, porque la gente está cansada, está triste, está agobiada por el asunto de la pandemia. Y luego, préndele a esto y ver otra vez pandemia, olvídalo. Y es que a lo mejor nosotros traíamos sí ese mood de, porque es donde trabajamos, noticias, entonces traíamos el mood de informar de las noticias, ¿no? Entonces, el informar era realmente lo que en su momento Marco me hizo, nos decía, es que ya basta de estar hablando de tanta tragedia, ¿no? Ajá, esto ha sido hasta terapéutico. Fíjate, el viernes pasado me decía un amigo que se llama Eduardo Morales, que le mando un saludo, me decía, yo he pensado mucho en ti, me dijo, yo he pensado mucho en ti. Y me dice, ¿cómo no te cansas? Y yo, ¿de qué? De hablar de la pandemia. Y yo digo, llevamos un año y quién sabe cuántos meses hablando diario de la pandemia. Ya casi dos. Ya casi dos. Ya casi dos. Hasta ese día me cayó el 20, de que en medio de esos casi dos años hablando de la pandemia, o sea, ya te lo sabes, ¿no? O sea, ahora es, hay vacunas en tal parte y tal, tú lo decías hace rato. Sí, 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 y ya traes como ese chip, ¿no? Hay vacunas en 16 municipios y en 4 y en Uriaca, no sé dónde, no sé dónde. Entonces, dices, ¿es en serio? Entonces, cuando hacemos el concepto, dices, Ceci, es justamente por esto, ¿no? Para que hubiera un poco de diversidad de contenido. Un break, un break de lo que estaba pasando, ¿no? De otro tipo de cosas. Oye, ni me estaba acordando de que ya, pues ya acabamos, ya vamos, ¿cómo que ya acabamos? Se regresan, porque sesión de fotos. Ah, sí. Ah, sí, sí, sí. No, pero es que nos agarraba ya cuando estábamos todos así, miren. Sí. Ya nos agarraba ya bien cansados. A veces ese mes ya se había cambiado y había tendencia que volver a cambiar, porque ya había agarrado su outfit de descanso. Ajá. Y era, regresate, Ceci, porque hay que tomarnos las fotos. La verdad es que creo que Marco Mesa vino, en lo personal a mí, a tomarme las cosas muy en serio. No es que no las hubiera tomado en serio antes, pero yo tenía una manera de trabajar, porque además lo mío no era producir esto. Yo creo, yo creo, desde el punto de vista fuera de Marisela Luna, yo creo que vino Marco Mesa a darle un giro ordenado a las ideas que llegabas a tener. Ajá. Creo yo, sí, porque la tenía, créanme que de verdad trabajar con Marisela Luna es impresionante, verdaderamente impresionante, porque cuando yo llegué, te lo he dicho muchas veces, yo decía, o sea, o sea, cómo habla, pero escribe, pero piensa, pero da indicaciones, pero, o sea, yo decía, cómo. Por eso hoy no tengo computadora. Sí, sí, cómo, o sea, ya se la quitaron, eh, ya se la quitaron, porque sí. Sí, sí, no era el escribir, porque hace esto, miren, o sea, lo que ustedes no saben es que Marisela Luna en este momento está hablando a lo mejor con alguna autoridad estatal para decirle, entonces mañana sí tenemos confirmada la entrevista o qué, entonces es como, de verdad, o sea, Marisela Luna hace muchas cosas a la vez, y luego lo platicamos muchas veces, pica aquí, pica allá, pica allá, y a final de cuentas, luego, al final del día quiere cerrar todo lo que picó aquí, picó acá y picó acá, y a final de cuentas en el día quiere que todo esté moldeado, pero no está moldeado, ¿no? Entonces yo creo que Marco Mesa... A ver, es que a veces traes la cabeza en 20 minutos a la vez, entonces a veces no lo cierras todo, ¿no? Sí, y Marco Mesa vino a decirte, a ver, primero terminamos, empezamos y terminamos esto, empezamos y terminamos lo otro. Desde, a ver, ¿ya desayunaste? ¿No? Sí. O sea, desayuna en esta vida, se come en este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre le he dicho, yo estoy gorda, ¿no? Por comer en exceso, porque no como, ¿no? No, pero me encantaba como Marco Mesa te decía, a ver, te sientas, fruta, agua, un jugo, ya, y caminas media hora. Y caminas media hora, sí. Bueno, un día, en esta oficina, caminando media hora, me checó mi reloj, te faltan 15 de cuántos pasos, vámonos, y yo, ¿eh? Dale, dale. ¿A dónde? Te falta completar el círculo, y yo, ¿a dónde vamos? Vamos, ya, caminando, ¿eh? Y hasta yo lo agarraba de carrilla, de WhatsApp, iba así como soldadito, caminando a media hora. Pero cerró el círculo, cerró el círculo. Cerró el círculo. Sí, hay que recalcarlo. Ha sido bastante gratificante ese orden, ¿no? Que creo que era lo que faltaba. Sí, ha sido muy bonito, la verdad, iniciar proyectos como este, y tener, por supuesto, a estos amigos, Marisela, Marco, Ceci, amigos que se vuelven en tu vida, muy importantes para ti. De verdad, cuando yo vengo los fines de semana, yo por lo regular llego el fin de semana, y extraño tanto verlos. Viene, me voy a llorar ahorita aquí. Pues porque no quiere, ¿verdad? Extraño convivir con ellos porque era diario. O sea, un día platicábamos con yo y Marisela y le decíamos, ¿te das cuenta que estamos juntos todo el día? Diario, todo el día. Te das cuenta que estamos juntos todo el día, y luego los fines de semana, vámonos a Casa de Ceci, bueno, Casa de Ceci y Marco, vámonos para allá. Entonces, era prácticamente convivir siempre. Entonces, me voy y luego allá digo, no tengo amigos acá, ¿no? Y además, como era pandemia, pues siempre el círculo tenía que seguir, o sea, sin salirse del círculo de personas, porque pues también era un riesgo para todos, ¿no? Entonces, pues también era importante eso. Ah, y qué tal que en plena pandemia, plena pandemia íbamos a Casa de Ceci, pero no le digan a nadie. No le digan a nadie. Íbamos en secreto a Casa de Ceci. Ay, no, no. Sí, pero es muy bonito, la verdad es muy bonito. Y auguramos muchísimos años más para la noche con Marisela Luna, muchísimos años más. Y ojalá que siempre nos inviten en cada aniversario. Ay, qué bonito. Cada aniversario. Mi mía, Karina ya está en su casa, dice. Muchas felicidades en esta gran celebración, el primero de muchos años, los quiero. Me retiré porque estaba muy cansada, dice. Ah, sí. Es un programa realmente terapéutico. Tras cámaras se vive un ambiente muy cordial, divertido, y eso es gratificante. Gracias, Karina. Y Maribel Ramos dice, debo confesar que de las mejores terapias que he tenido en mi vida, son sus pláticas, los quiero mucho. Ay, hay que vernos, hay que vernos. Pues ya se acabó. Marco Meza, faltan tus palabras. No, yo soy de pocas palabras y más acción, así es que vamos. Qué harto pendiente tenemos para mañana. Te recuerdo que mañana te vamos a varias cositas, ¿eh? Ay, no. Bueno, bueno. Muchas gracias, Marco, por todo. Gracias a ustedes por participar, por permitir, por ser flexibles, porque luego yo soy muy obsesionada, tienes que usar este color y no me gusta. Sí me ha costado un poco de trabajo eso, debo decir. Y peinarte asada, pero miren los resultados, ya véanse las fotos, son otros. Los que empezamos a un año de esto. Es que en ese sentido somos como el agua y el aceite. Sí, hay una evolución. Sí, 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 lo reconozco. Y eso está padre, que la gente, vámonos para arriba, ¿no? Sí, eso está padre. Felicidades a ustedes también. No, a ti también, muchas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. Como tu espíritu, no. No, estoy primero, estoy primero. Pues saben quién en realidad, a quién hay que dar las gracias? A quienes están ahí atrás, a quienes te quedan tres horas con veinte minutos. A mi mamá, que todo el tiempo está pegada y nos dice y nos corrige. A mi tía Alma, a mi tía Chela, a tu mamá, que también está ahí, aunque no escribe mucho, pero ahí está. A todas esas personas que están ahí clavadas, muchas gracias. Y a quienes nos ven y no se manifiestan, porque de repente yo me he encontrado con, digo, con mucho asombro, que por ejemplo, no sé, en tal lugar me dicen, oye, la psicóloga dijo tal cosa. O sea, yo, en qué momento tuviste el programa, porque es gente que ni siquiera te imaginas y lo ven y a lo mejor no lo comparten o no lo comentan, pero ahí están. Y por supuesto lo agradecemos, porque como ya lo hemos platicado y lo hemos dicho, quienes hacen posible este programa, pues en realidad son ustedes, porque si no tuviéramos views y si no tuviéramos likes y si no tuviéramos nada, pues entonces esto no tendría razón absoluta de ser. Pero lo tiene, porque nos acompañamos, estamos juntos y por supuesto eso se los agradecemos. Así que ustedes también se merecen un aplauso. Y pues es tiempo de despedirnos, muchas gracias Ceci, gracias Alberto, gracias Marco. Gracias, nos quedamos a beber el pastel porque estamos a dieta. No, vos. Muchas gracias y nos encontramos. El próximo viernes. El próximo viernes. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!